Ocho de la mañana, Ecoradio, te entretiene, te acompaña, se escucha mejor. Esta emisora no se solidariza necesariamente con las opiniones y comentarios vertidos en el siguiente programa. ¡Suscríbete al canal! 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 Usted va a Trujillo, pasea por Trujillo, pero desea conocer un lugar donde usted quiere hacer deporte, quiere tener una actividad social, y eso se le ofrece el local más solicitado en estos momentos, más requerido. El complejo deportivo Gol Perú Eventos. Gol Perú Eventos le ofrece, tiene cancha de fútbol, tiene por supuesto iluminación artificial, tableros electrónicos, gimnasio, sauna, sala de masajes, un restaurante donde usted puede apetecer y saborear los mejores potajes de la comida norteña, y por supuesto un salón de eventos especial para celebrar acontecimientos tan importantes como es un cumpleaños, un matrimonio, un aniversario, en fin, lo que usted desee. Gol Perú Eventos, donde está ubicado, en la manzana HI, en el parque industrial Barrio La Esperanza, en Trujillo. Bueno, vamos a empezar hoy día con nuestra rueda de comentarios. Y voy a empezar por un tema, y se ha hecho la calificación al término del campeonato de la Copa América, que ayer, bueno, está de más repetirlo, Brasil es el campeón, Perú logró un subtítulo merecido, muy merecido para el equipo peruano, a pesar de que no había muchas expectativas al comienzo, por los resultados que no eran más sostenidos y más agradables para Perú, pero se logró una calificación de llegar a diputar a estas instancias el título que hizo soñar a todos los peruanos, con un título que no estaba muy lejos, se podía haber conseguido, pero siempre existen razones con mucho argumento de peso para pensar que la tarea no era imposible, pero sí muy difícil, derrotar a Brasil en su propia cancha, detonarlo de esa posibilidad, que no se logró finalmente, pero hay un detalle que recogemos nosotros de este resultado. La lucha hasta el final del equipo peruano, no bajar la guardia, fue una actitud que tenemos nosotros que ponderar en el equipo nacional, que ya lo había demostrado frente a Uruguay y luego lo sostuvo frente a Chile. Ante Brasil simplemente reafirmó que la autoestima estaba por los saltos y aquí había que luchar hasta el final para lograr esa meta que era el título. No se logró, pero quedó ahí. Y con eso creo que Perú hizo bastante en el campeonato de la Copa América. Estamos en segundo, somos los segundos de América, con aspiraciones, si seguimos manteniendo esa regularidad, nos pueden dar serias satisfacciones en los próximos años. Pero bien, yo quería, como han habido premiaciones, por ejemplo, no solamente al hecho del colectivo de ser campeones, sino, por ejemplo, el mejor arquero fue Alisson, este arquero brasileño, le anotaron un solo gol, nada más. Hasta ayer estaba invicto, pero fue Paolo Guerrero que de penal muy bien ejecutado, dicho sea de paso, le quitó el invicto al arquero brasileño. Pero por eso lo consideraron, y no cabe duda, es un arquero de primer nivel, el brasileño, y fue considerado el mejor arquero del campeonato. Lo otro fueron los goleadores. Y esto porque mucha gente me ha preguntado, ¿por qué esa calificación? Si Paolo Guerrero ha sumado tres goles en este campeonato, tan igual que Everton, la oreja a Flores, no me acuerdo cuál es el otro, de Jesús, el otro brasileño, ¿por qué le dan ese título, ese calificativo de goleador a Everton? ¿Y por qué no a Paolo Guerrero, peruano, que tiene también tres goles? La respuesta está aquí. Y justamente le preguntaba, Javier Franco, porque esto está descrito ahí en... Está en el reglamento, ¿no? Es un reglamento, pero la gente desconoce este tema, y con lógica razón. Lo que no conoce, no necesariamente tiene que conocer los reglamentos de los campeonatos, y todo, que para nosotros también es una cosa que muchos desconocíamos este tema. Y no sabía dar una explicación muy clara, pero aquí está. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué tal, Raúl? Buenos días con todos. Sí, primero, por ejemplo, el caso de Flores, ¿no? Flores, es cierto, hizo tres goles, pero hizo dos goles dentro del partido en sí mismo, y uno de penal en definición por penal. Ese gol no se cuenta para la tabla de goleadores, y quedan finalmente Paolo Guerrero con Everton, ¿no? Entonces, en esa evaluación de la igualdad entre Everton y Paolo Guerrero, el reglamento dice que luego de establecer la igualdad en cantidad de goles... ¿Cuántos minutos? Bueno, explíquelo entonces. No, 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 está bien, te estoy diciendo. Ya, pero no es cuántos minutos primero, lo que viene es las asistencias de pase, ¿no? Entonces, en esas asistencias también hubo igualdad. Y el tercer criterio que viene a partir de eso es la cantidad de minutos jugados. Y Everton lo hizo en menor cantidad de minutos jugados en toda la Copa América. En 341 minutos acumulados, Everton hizo los tres goles, mientras que Paolo Guerrero los hizo en 504 minutos jugados. Menor tiempo, más eficiencia, entonces ese es el criterio que utiliza la Copa América. Por eso le da el premio a un solo jugador, que siempre se hace, ¿no? Lo otro ya queda en la estadística. De todas maneras, no se le quita que Paolo Guerrero es el máximo goleador vigente de la Copa América y que es uno de los goleadores de esta Copa América. Pero el premio, como tal, se entrega a uno según esos criterios explicados. No, está bien la aclaración, porque después de cuando en el mismo Mundial de Brasil eligieron mejor jugador a Messi, ya pues, ¿con qué cosa puede pasar, no? Así es. Y no es porque sea más jugador, sino que en ese Mundial no fue el mejor jugador. Puede que nos gusten o no nos gusten los criterios. No, no, pero no se trata de quién es el mejor jugador, sino que es el mejor jugador del torneo. Claro, claro, claro. Así es, porque si vamos de repente, entre los que han jugado, hay otro que ha metido más goles, en todo el año. Claro. Pero eso no es lo que está calificando. Para muchos, por ejemplo, y por el sentimentalismo lógicamente de ser peruanos, dicen, oye, pero se lo debieron dar a Galeza, ojo, Galeza recibió cinco goles contra Brasil, y no sé si estará en el reglamento y Alisson recibió uno solamente, ¿no es cierto? No sé si estará en el reglamento, ¿no lo he revisado? Uno y de penal. Uno y de penal, ¿no? Pero queda evidente que para los ojos generales, creo que Alisson, por ese solo criterio... No, no, definitivamente. Y aparte, no es un marquero, es un buen marquero. No, no, un buenísimo marquero. Sale a cortar muy bien, hasta los otros, todo, ¿no? Hoy día el fútbol es todo estadísticas, entonces cuando ocurre lo que ha ocurrido, se trata de, digamos, de enfocar en el quién es el que ha, como dice Javier, ¿no?, el que ha hecho más en menos. Claro. O sea, no es cantidad, sino calidad. Claro, claro. Ahora, bueno, ya vamos a un poco al análisis rápido de lo que fue dentro de estas dos horas, vamos a seguramente ampliar en detalles lo que fue, pues, este resultado de Perú en principio, y luego ya tendremos tiempo para el análisis de toda la Copa América, ¿no? Claro, hay varias formas de ver esto. Yo creo que primero hay que destacar y saludar al equipo que ha logrado algo que para mucha gente, más allá del tema de la fe, iba a ser algo inesperado, ¿no? Era algo inesperado porque el equipo no llegaba bien a esta Copa América, tenía primero algunos temas de lesiones, la conformación del equipo no había sido sólida y veníamos tras una derrota 3 a 0 frente a Colombia que te hacía dudar muchísimo, ¿no? Eso es natural. No vengan a salir la gente que dice, no, yo tuve fe, la fe está bien, pues, pero la fe se acompaña de los resultados y de las acciones. Así que el decir con prudencia de que estamos lejos de alcanzar un determinado éxito no significa que uno no quiera el equipo, no respete, pues, el deseo natural de los jugadores de salir adelante, ¿no? No caigamos en ese tipo de conflictos, pero creo que era un resultado inesperado la posibilidad de llegar a esta instancia de la Copa América, ¿no? Lo otro es que, pues, no nos quedemos en el hecho de solamente celebrar el segundo lugar, que ya es un avance respecto de lo que teníamos hace 15, 20 años, ¿no? Es importante ahora competir en este nivel. En Copa América, por lo menos, ya ha sido fuera de la Copa Centenario recurrente, dos terceros lugares consecutivos y después un segundo lugar. Es un avance, es un salto importante para que, lo que recordemos, fuera de la clasificación al Mundial, Perú estaba en el último lugar de Sudamérica en un momento y por ahí se lo compartía con Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, creo que es un avance que hay que destacar, pero que no vuelva a pasar lo que pasó hace 20, 30 años también o un poquito más, que no tuvimos recambio. Y eso es lo que me preocupa de cara, no necesariamente de cara a esta eliminatoria que todavía creo los jugadores pueden dar fuelle y la próxima Copa América que será el próximo año, sino de cara al futuro para que no tengamos esa sequía de resultados positivos que hemos tenido con esta etapa de Garek, que inclusive un poquito más atrás con Marcarián de repente también para no quitarle su mérito de alguna manera. Entonces, yo con la experiencia que ya tengo, con la vivencia de estas etapas de la vida que hemos transitado, me preocupa ese futuro. Por supuesto que estoy feliz y contento de lo que ha logrado esta selección. Y yendo un poquito al partido, bueno, enfrentábamos a un Brasil, creo que limpiamos la imagen de ese 5 a 0 en contra, aunque para algunos este 3 a 1 también es un golpe fuerte, pero era una final donde Brasil tenía todo su favor, es el pentacampeón del mundo y era muy complicado para Perú sacarle la diferencia a nuestro favor. Se logró emparejar las cosas con ese 1 a 1, pero a este nivel los errores no se pueden cometer de la forma como se cometieron y eso nos pasó a la factura finalmente. Yo creo que si nos hubiéramos sido empatados en el primer tiempo hubiera cambiado, pero fíjate, hubo dos resbalones. La cancha sí. Sí, y desde ahí, o sea. Pero es para los dos, ¿no? Sí, claro, pero en ese momento, o sea, uno dice, bueno, después de, ¿qué cosa hubieras hecho, no? Claro. Pero lo ideal hubiera sido para replantear, yo creo que hubiera sido diferente, bastante diferente creo la segunda salida. Sí, inclusive perdóname, a mí no me pareció bien que ante el ingreso de Oreja Flores, que seguramente algunos podrían criticar, oye, ¿por qué lo pusieron si estaba lesionado? Pero todo el mundo lo reclamaba, el que él tenía sus respuestas estratégicas, tácticas, seguramente la presencia de Flores por la derecha y que arriba por la izquierda, pero a la luz de lo que pasó en el primer tiempo, más allá del empate transitorio, yo creo que hubiera que estar en su posición original. Sí, sí, de acuerdo contigo. Pero fíjate, conversaba también con personas que habíamos estado viendo el partido, cuando un jugador está lesionado y es recuperado, el doctor te da el pase. No, mira, lo de la lesión, la noticia de la lesión, esas son jugadas que se hacen. Bueno, bueno, pero... Te lo digo de buena fuente porque... Podría ser. A las 12 y 12, anuncié que, incondicional, ¿no? Que con dos... Y se había tenido jugado estratégicamente. No, no, pero él sale... La verdad, todo había sido ñanga. Pero él sale... Que no jugaba. Él sale... ¿Qué cosa? Le dijo el... Le dijo Gareca... No, no estás... ¿Cómo estás? ¿Has que estás lesionado para cambiar? Sí, no estaba lesionado. No, pero él sale, pues que sale... Ah, y es otro tema. Ah, bueno. El cambio, no. Yo estoy hablando de antes. Yo solamente quería tocar el punto. Porque desde el sábado todos los medios decían que no jugaba. Está muy bien, pues. Pero lo que yo te quiero decir es que cuando el doctor te dé el pase, ¿no? La última persona que puede decidir si estás o no estás, después de hacer unos cuantos piques, cambiar de dirección, o sea, forzar la zona, digamos, donde tú tienes el problema. Y si todo pasa, el jugador dice, sí, estoy apto. Tienes que ser sincero contigo mismo y con el entrenador y con tu compañero. Eso lleva más al criterio de la ubicación del terreno de juego. Entiendo que, sin que lo haya explicado Gareca, entiendo que la ubicación de Flores por la derecha era para tratar de neutralizar a Everton, que en el partido del 5 a 0, pues había tres. Claro. Yo te voy a decir, uno pueda también en función del rival, ¿no? Bueno, pero te voy a decir una cosa. Ustedes lo ven de esa forma y, claro, es... Ese es el único criterio que entiendo. Claro, pero también hay otro criterio que te lo voy a dar, que es cuando tú inviertes los dos delanteros, uno que es derecho y lo pasas al lado izquierdo y el que es izquierdo... El tema de perfil. El tema de perfil es que cuando tú cortas en diagonal, tienes el arco de frente. Entonces tienes más potencia de disparo. Entonces eso también podría haber sido. A ver, pero... Un instante nada más, porque el tema de hoy día... Vamos a hacer análisis de todo lo que ha pasado en la Copa América, por lo menos a nuestro criterio, las cosas buenas, malas, regulares que han pasado en el campeonato de Copa América, que deja muchas cosas para el comentario. Pero también, ya sea decir, estamos en 18 días de los Juegos Panamericanos, el evento más trascendental en materia de organización que le cupo a Perú. Entonces, esta es una responsabilidad bastante seria, 18 días, queda poco. La llama Panamericana ya está en el Perú, pero a propósito de ello nos va a contar Carlos Neujaos, presidente de la Copal, dónde está en estos momentos la llama Panamericana y cuál es el proceso que va a seguir hasta llegar a Lima. Este, don Carlos, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Raúl. ¿Qué tal? La llama está camino a Ica. ¿En Ica? Camino. Camino a Ica. Ya está llegando. Ya, llega a Ica y entonces, ¿cuál va a ser el traslado después para llegar a Lima? ¿Cuál es el recorrido que va a tomar? Bueno, de ahí se va Pisco, de ahí a Ayacucho, de ahí a Huancayo. ¿Tarapoto? Pasa por... ¿Tarapoto? Pasa por Cerro de Pasco, va a Tarapoto, Vigüeltiquitos, Vagua Grande, Vagua Chica, Cajamarca, Piura, Tumbes, baja por la costa hasta Lima, entra a Chimbote, creo que pasa por Huarach. De ahí se viene a Lima, hace una escala en Caram, no Huachito. Llega al Callao primero, bueno, pasando por Lima al norte, y el 26 llega a Lima por desembarca del barco Unión en Torrillos, y luego inicia su recorrido para llegar al estadio, como a las 9 de la noche, al estadio nacional de viernes 26. Ahora, ¿qué medios están utilizando para el traslado de la llama panamericana, señor Newhouse? Bueno, agua, tierra y aire. Ajá, ajá. O sea que los medios de locomoción normales y naturales, porque el recorrido es amplio, no, variopinto el recorrido, ¿no? Así es. No, obviamente hay zonas desérticas donde no hay gente que la llama allá, para una caravana de autos, cuidada por la policía y nuestras fuerzas armadas, ¿no? Y este... Bueno, va a ir a Caballepasos, Caballero Moretuco... Y para llegar a Iquitos igual también, ¿no? Exacto, Iquitos es un viaje y de vuelta a Tarapoto, ¿no? Y bueno, ha estado en el lado de Chichaca, ¿no? Va a ir a Petotora, también tiene un tramo, en fin, ahí... Bueno, entonces se ha recorrido todo el Perú. Sí, 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 la idea es que también a lo largo del recorrido, pues, se van tomando vistas de todo nuestro país para... Claro, el tema turístico. Para algunas otras transmisidas y otras que van a estar ya en las filmaciones que estamos haciendo, ¿no? Don Carlos, ¿en algún momento se apaga la antorcha? Nunca, la aprendimos en... La aprendimos en Teotihuacán, en el marzo pasado, la comprimimos en un lamparín y la trajimos a Lima. ¿Cuántas personas... Y a Juscos. Sí, ¿cuántas personas intervienen en este traslado de la llama panamericana? Bueno, los portadores son alrededor de 1.200, ¿no? Digo alrededor porque hay tramos cortos, hay gente que se suma y hay otra que se resta, ¿no? No todos están disponibles, todos los que están inscritos. Y, bueno, de la caravana van como 30 personas, digamos, ¿no? Que es una caravana de vehículos que están resguardando la antorcha, ¿no? Señor Neuja, 18 días para la ceremonia inaugural, pero 16 días para el inicio de las competencias. A ver si nos pinta una gráfica de cómo va todo, ¿no? Y ya están los deportistas, ya llegaron. Ah, o sea, ¿ya está funcionando la vía panamericana? Todavía, la vía se abre el 19. ¿Por pedazos están los... La vía se abre el 19. El 19, ¿ya? Exacto, ese es el compromiso formal. Y de ahí en adelante ya pueden entrar todos los deportistas a la vía panamericana y a los diferentes vías alternas que van a existir, ¿no? En cuanto a los escenarios, por ahí leí algo que Leila Chihuahán presentó unas observaciones. ¿Todo eso se ha solucionado ya o está en vía solucionada? Sí, son... Son detalles, ¿no? Lo importante es que ya están todos... Son detalles, pues. Claro. En alguna cosita no somos perfectos, pues, pero... Se colaba un poco la lluvia, por un lado se está tapando para que no... Lógicamente. Bueno, tampoco se esperaba tanta lluvia, ¿no? Sí, bueno, sí se atrevía, ¿no? Por ejemplo, en Vía María el triunfo, las canchas del frontón se cubren durante la noche y los partidos frontón van a hacer como a partir de las 11 de la noche y ahí se le saquen... Perdón, a las 11 de la mañana y ahí se le saquen con Bertón para que se pueda jugar, ¿no? Y el tema de la alimentación de los atletas, creo que en la vía panamericana va a funcionar un gran comedor, como me imagino en otros lados. Todo eso ya está bien encaminado, supongo, ¿no? Sí, ya está. 800.000 razones vamos a repartir. Ahora, ya han llegado, me dice usted, lo dice usted, señor Neujados, algunos, ya algunos deportistas, están alojados, no en la vía panamericana que recién abre sus puertas el día 19, están alojados en otras instalaciones. Y acá, con el mix olímpico, de su respectivo país, decide dónde alojarlos. Ajá, es interesante. ¿Qué países son los que han traído ya atletas a Perú? Bueno, y el otro día viven, viven, hay pesistas colombianos entrenando, sé que han venido ya gente de Venezuela, que lamentablemente han tenido que adelantar su viaje por... Un poco, pues, porque aparentemente no tienen lugar para buena alimentación en su país. Bueno, claro. Y están viniendo acá. Hemos adelantado, estamos coordinando para que tengan facilidades por las visas, porque el tema de las visas, el ingreso es nuevo para ellos, y entonces, este, se han coordinado con el Comité Olímpico, a veces hemos estado con deportistas que se quedaron haciendo escala en Panamá y había que resolverle los problemas, y Cancillería funcionó muy bien, entonces, este, ya están llegando. ¿Y el grueso de las delegaciones, para cuándo está establecido que estarían totalmente todas las delegaciones, los más de casi 700 o 7.000 deportistas que van a participar en los Juegos Panamericanos? Sí, en 19 se abre la vía, ¿no?, y a partir de ahí pueden llegar. ¿Van llegando paulatinamente? Así es, ellos tienen sus programas, y eso hay ya una unidad de Lima 2019 que se encarga de coordinar todos esos detalles, ¿no? Ahora, señor Neonhaus, la venta de entrada ya se inició hace varios días. ¿La demanda está satisfaciendo, cumpliendo las expectativas, o ha superado lo que habían ustedes previsto? Bueno, ha superado en algunos deportes, pero hay otros deportes como el fútbol, por ejemplo, que hay bastantes entradas disponibles. Obviamente, con un estadio de más de 23.000 asientos de capacidad que hemos habilitado, hay espacios pendientes. Luego, en Bonte, paradójicamente, hay entradas disponibles. Los deportes menos conocidos que están en Villamaría el Trujo, hay espacios todavía, pero cumplimos con una zona densamente poblada, y con las entradas a precios bastante razonables, no hay problema que se venden en las tribunas, ¿no? ¿Cuántas entradas se han puesto a la venda en total? Aproximadamente es 850.000, y entre hoy y mañana se deben estar abriendo las entradas para ceremonias consulas. Para ceremonias consulas. Y, excepto de ceremonias consulas, de las que se han puesto a la venta, ¿cuántas se han vendido aproximadamente? No tengo el dato exacto del último reporte, porque yo he estado fuera, entre México y Cusco, pero debemos estar cerca de las 200.000. 200.000 entradas. Bueno, entonces, está buen ritmo, porque todavía lo normal en este tipo de eventos, y lo decimos por el fútbol, es que conforme se acercan las fechas, la demanda aumenta, ¿no? Claro, y conforme, lo que sucede es que todo el mundo ha estado concentrado en el fútbol, ¿no? Así es, así es. Se pasa un montón de días de euforia natural por excelente resultado de nuestra selección, entonces, la gente va a empezar a ver otros deportes, ¿no? Y este mes de julio va a ser un mes, julio, agosto, septiembre, meses deportivos. Y no, esos son los meses panamericanos, hoy día estamos centrados los panamericanos, el fútbol ya fue, la Copa América ya terminó. Hoy día la llegada, yo llegué al equipo. Así que tenemos que centrarnos ahora en los Juegos Panamericanos, que es la otra cara que tiene que dar Perú, con mucha más trascendencia, y dudablemente, porque lo organiza Perú. Entonces, esto tiene una envergadura totalmente diferente. Y nosotros esperamos y aguardamos que todo esté en el camino correcto. Por ejemplo, en tema de seguridad, señor Reujados, comprometido ya las Fuerzas Armadas para ayudar y colaborar en la seguridad mientras duran los Juegos Panamericanos. Todas. Todas. Todas las Fuerzas Armadas. Qué bien. Todas las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los serenazgos distritales, e incluso la colaboración de muchos de los países que vienen también, ellos mismos colaboran con las unidades y deportistas. En fin, y todo eso está muy bien coordinado tanto con el Ministerio del Interior como el Ministerio de Defensa y los municipios. Nos imaginamos, buenos días, señor Neujaus, una movilización importante en ese sentido, especialmente el día de la celebración. Lo hemos visto por hacer simplemente un símil, un poco lejano, pero ahora esta mañana cuando veníamos de camino a la radio la selección ha llegado y ya veíamos por la Avenida La Marina Javier Prado una movilización importante de efectivos policiales porque el vehículo, entiendo, se iba a trasladar por esa zona hacia el hotel, qué sé yo. Entonces nosotros decíamos, imagino que para los Panamericanos pues todo esto va a ser seguramente en otra dimensión y muy importante de manera afinada con las instituciones que usted menciona, ¿no? No hay que olvidar que la Policía Nacional ha graduado seis mil nuevos efectivos y se están trayendo doscientas motos. Así es. Ahora, señor Leuján, no quiero hacer agafieses en nada, pero con usted siempre hemos tocado el tema de los informes de Contraloría. Vi el portal de Contraloría que Contraloría ha publicado once informes, pero la verdad con todo lo que hay, las noticias que se daban del deporte, del fútbol y ahora los Panamericanos, no he leído los informes. ¿Usted tiene alguna novedad al respecto? No, son informes de rutina que a veces ellos calan que cada lo cual obra corre algún riesgo de no llegar a tiempo, efectivamente todo está llegando a tiempo, o sea, ya las obras gruesas que están terminadas, que están instalando las obras temporales, así que bueno, ahí estamos avanzando. ¿Cuándo será el ensayo de la inauguración de los Juegos Panamericanos, señor Leujados? Va a ser la semana que termina el... o sea, la semana que termina el viernes 26, dos, tres días antes, ahí la fecha me la van a decir. ¿Ya se sabrá para esa fecha quién va a ser el atleta o la atleta que va a encender el pebetero? Eso se sabe en el momento que aparece la persona que la carga. Sigue siendo un suspenso. Bueno, la sorpresa es buena, pues todo el mundo se va a... hasta ahora no se sabe. Una pregunta más, señor Neujados. Se habían hablado que ya el gobierno incluso creo que ya decretó algunos feriados. Creo que el mismo 26, el día 30, me parece que también no han declarado feriados. ¿Algún otro feriado más han decretado? De momento no, pero hoy en la mañana se pueden haber fijado que el tráfico hoy empezó a descender por efecto en las vacaciones. Exactamente, sí. Entonces ya poco a poco pues el tráfico baja y los feriados se lleven viernes 26 y el martes 30 hasta ahora. Yo me imagino, señor Neujados, y con esto terminamos, que como a toda persona que está responsable al frente de una organización tan pesada como son los Juegos Panamericanos vive tenso, ¿no es cierto? Se sustrae el tiempo de sueño por la actividad física, mental que tiene que desarrollar. ¿Cuántas horas duerme usted al día, señor Neujados? Pocas, pocas. Es difícil la tarea, ¿verdad? Ahí he aprovechado de sábado para domingo aprovechado para descansar un poquito más. Claro, que merecido. Muy bien, don Carlos Neujados, ha sido usted muy gentil por estar con nosotros esta mañana. No, no, gracias a usted, Raúl. Ahí nos vemos. Por supuesto. Hasta luego. Hasta luego. Bien, son las 8.34 minutos, 8.34 minutos. Le hice esta pregunta porque la verdad, eso nos ocurre a todos. Esto no es una cuestión de un día. Esta es una organización bien pesada y sobre la cabeza de Carlos Neujados está la responsabilidad porque si las cosas salen muy bien, el hombre se ve incumbrado. Pero si hay algo que falla, al primero que le van a sacar la cabeza es a él. Es así, lamentablemente es así. Aunque no creo que esto suceda, la verdad. Ya nos dijo una cosa que nos preocupaba, por ejemplo, es el tema de la seguridad. Ya está confirmado, las Fuerzas Armadas, nuestras Fuerzas Armadas van a colaborar para la seguridad y eso nos da tranquilidad. Eso nos da tranquilidad y creo que, y no solamente debe ser para los Juegos Panamericanos, ¿ah? Si no quiere dejar con una constante. Debe ser una constante que nosotros hemos estado requiriendo hace mucho tiempo. Puede ser una buena prueba, ¿no? Es una buena prueba y ojalá que se haga ya un hábito mientras voy a llamar, no sé si pacificar la capital, ¿no? Es el término pacificar, regularizar la tranquilidad. Regularizar la tranquilidad, que lo dé tranquilidad a todos. Este tema de la seguridad, la inseguridad ciudadana que sucede en nuestra capital, sobre todo en nuestra capital. Somos más de 10 millones de habitantes, casi 11, 12, no sé cómo último. Claro, por ahí. 11 millones. Entonces, y todos los días atrapan delincuentes y todos los días aparecen otra horda de miserables. Yo no entiendo. Habría que ser con los jueces y con los fiscales, creo yo. Entonces, esto es sumamente delicado y que obviamente nos tiene que preocupar. Pero ya, en lo que se refiere a los Juegos Panamericanos, la seguridad está garantizada. Tranquilidad, no solamente para nosotros, para los deportistas, sino para los miles de turistas que van a venir. Y para la ciudadanía en general. La ciudadanía, por supuesto, para nosotros, cuando digo nosotros, es toda la ciudadanía. Claro, claro, efectivamente. Y lo que tú decías de Neuhaus, él y su equipo de trabajo más cercano y bueno, en general todos, pues la presión es inmensa porque esto es un proyecto donde lo que más escaseaba era el tiempo, ¿no? Y cuando hay presión del tiempo, a todos los niveles nos pasan, ¿no? Necesitas sacar cosas inmediatas en corto plazo, la presión es inmensa, ¿no? Hay gente que funciona mejor con presión. También, pero hasta un cierto límite, ¿no? Claro, y lo que dice Javier de la seguridad es una buena forma de poder hacer la prueba porque hay mucha gente que dice que salgan las Fuerzas Armadas y otros que dicen que no. O sea que ahí está la prueba, pues va a ser factible. Creo que esos días va a ser muy, muy placentero. Yo no sé cuáles serán los argumentos porque aquellos que piensan lo contrario a lo que nosotros estamos predicando hace bastante tiempo. Yo quiero, ustedes todos queremos nuestra tranquilidad, nuestra seguridad. Si nuestra policía que hace todos los esfuerzos y cumple su objetivo, lo que pasa que hay, ya ustedes saben, un poder judicial habría que fiscalizarlo. Manoseado. Donde entra, detienen a un miserable, a un ladrón, a un asesino y por falta de pruebas y argumentos consistentes según lo que establece el procedimiento jurídico lo dejan libre. No, en algunos lo califican no de un delito sino de una falta. Entonces ese miserable se va a reír la cara de todo el mundo. Y algunos salen de la cárcel. Y algunos salen de la cárcel. Esa es la corrupción que hay. Este último que asesinó al papá de la chica. Gori. Goro. Goro, como se llama el miserable ese, sí. O sea, la excusa era que lo habían absuelto en uno de los procesos. Pero resulta que él salió antes de la solución y aún lo hubieran absuelto él tenía otra condena de 25 años. Así que no podía salir. Está suerte ahí. Salió como por su casa. Claro. Y han cambiado todo el INPE y todo pero nadie sabe cómo salió. ¿Qué es esto? Es increíble. No, entre los aspectos negativos, Raúl, uno de ellos es la preocupación por el riesgo de que se use la fuerza desmedida porque supuestamente ellos no están preparados para el control de la seguridad ciudadana sino para otro tipo de control de seguridad. ¿No es cierto? Por ahí está la principal preocupación pero no creo que sea... No, eso es relativo porque las fuerzas armadas lo único que van a servir bajo las órdenes de quienes son especialistas en la seguridad que son policías. Preventiva, efectivamente. Ellos dan como una acción disuasiva, preventiva. ¿No es cierto? La presencia de ellos obviamente va a... Un miserable antes de cometer una falta va a tener que mirar primero al frente. Lo va a pensar más. Lo va a pensar más de una vez. Entonces, esa es una ayuda coordinada. No es que ellos vayan a imponer porque no están preparados para ello. Están preparados para la guerra y esto no es una guerra. ¿No es cierto? Entonces, es la policía pero sí puede ayudar mucho a la policía a coordinar estos trabajos de seguridad. Esa es la idea. Entonces, no venga con el cuento de que no están preparados y ¿quién ha dicho que están preparados para la seguridad ciudadana? Ellos no son especialistas en seguridad ciudadana. Ellos son para ir a la guerra a defender nuestra frontera, a nuestros territorios. Esa es la chamba que tienen los militares. Y la otra preocupación es los factores políticos, ¿no? Porque militares en las calles asustan más de un político, ¿no? Seguramente. A más de un miserable que está por ahí caminando arrogantemente sabiendo que es un delincuente, ¿no? Hay muchos de esos miserables que están caminando sin embargo, Raúl, sin el uso de las armas en un mano a mano, obviamente que un militar o un soldado está, pues, superior a muchos. Pero, claro, entonces... por eso son preparados. Sin necesidad, porque la gente está asustada que van a usar las armas. No, no necesariamente, pues. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa y volvemos con más Super Deporte esta mañana. OLE, 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 OLE Empresa Peruana símbolo de buena calidad y garantía. Macro Sport líderes en infraestructura deportiva los mejores productos certificados césped sintético deportivo y residencial árboles ornamentales pistas atléticas pisos poliadherentes y modulares diseño de espacio deportivo construcción eliminación y mantenimiento Macro Sport césped sintético y equipamiento deportivo visítenos a la avenida República de Colombia 174 San Isidro teléfono 7595774 o al correo informes arroba macro sport punto P y nuestra web www.macro sport punto P Joven estudiante ¿Quieres ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet considerada como la mejor del Perú Pedro Paulet Ese full la primera escuela de entrenadores de fútbol con la experiencia y la calidad de sus enseñanzas hablan por sí solo de técnicos que han egresado de sus aulas y que ahora son referentes importantes en el fútbol peruano Ese full cuenta con filiales en todo el Perú Ese full otorga título a nombre de la nación Ese full los espera en Recuay 976 en Breña teléfono 424 24 29 63 56 110 6 y ya la selección bueno, pues ellos se han quedado en Brasil para cumplir con sus obligaciones, retornar nuevamente a sus clubes y seguir el campeonato brasileño. Y el resto de jugadores sí ha sido recibido. La gente enfermorizada, evidentemente, por este resultado conseguido por el Perú, los ha esperado en el aeropuerto, como era de suponer. Y esto es una respuesta simplemente a lo agradecido que está el aficionado al fútbol en el Perú, pero en general, por esta actuación del seleccionado nacional. Obviamente que hubiéramos querido el título, y esto no es una ambición necia, es una ambición propia de quien va a un campeonato. Va a un campeonato a lograr los primeros lugares, las primeras ubicaciones. Y eso es lo que consiguió Perú paulatinamente en una situación indecisa al comienzo, pero logró superar más que todo esas frustraciones anímicas que existen, o han pasado siempre con los futbolistas peruanos, de un poco que allanarse al color de las camisetas de los rivales que se enfrentan. Y eso se fue superado frente a Uruguay. Frente a Uruguay se le jugó inteligentemente, logró su propósito Perú. Perú frente a Chile ya fue el desborde. Yo creo que Perú jugó el mejor de sus partidos en esta Copa América frente al seleccionado chileno. Y frente a Brasil, obviamente que la situación era tan difícil como los otros dos anteriores compromisos. Pero ahí pues en el fútbol se cometen faltas, errores, que son aprovechadas por el equipo rival. Y en este caso Brasil, que indudablemente tiene equipos, perdón, jugadores de mayor cuantía que Perú. Y eso no se puede negar. A excepción de Everton, todos los jugadores del seleccionado brasileño actúan en los mejores equipos del mundo. Y es un equipo que cuesta más de 600 millones de euros comparativamente con Perú, que apenas alcanza 30 millones, para que vean ustedes la diferencia. Entonces el esfuerzo de Perú fue más allá de lo que se podía suponer. Aunque nosotros obviamente nos ilusionamos porque estábamos a puertas, a puertas de alcanzar un resultado que hubiera sido histórico. Pero no se da. Y no se da y no nos debe llamar a tristeza porque no se dio, simplemente porque el equipo brasileño fue superior. Y eso hay que respetarlo. Fue superior y nos ganó. Y nos ganó en buena liga. Y aquí, ojo, que en principio la suspicacia nos hacía pensar que por qué el árbitro chileno Tobar, que en su momento nosotros dijimos, es uno de los mejores árbitros de este campeonato. Muy buen el árbitro. Pero claro, llegaba lo otro y a lo subjetivo. Un árbitro chileno que venía con la sangre en el ojo por haber perdido frente a Perú, y que lo que había pasado incluso con lo que se rumoraba al costado, lo que pasó con Argentina, que se le frustró las aspiraciones por un... ¿Y cómo tildaron pues este pésimo arbitraje del ecuatoriano Zambrano que perjudicó a Argentina? Entonces, todo hacía suponer, como lo dijo Messi después, que todo está preparado para que Brasil se lleve la copa. Entonces, esta subjetividad creó bastante conmoción alrededor del partido. Y todos estamos mirando a Tobar, al árbitro chileno, a ver dónde podemos encontrarle una falla de esta naturaleza que podía perjudicar a Perú. Entonces, no le hallamos una, quizá, una duda ahí, finalmente... En el penal. En el penal que se cobró a favor de Brasil, que fue la cerecita que coronó la torta. Opinión dividida. Dividida, pero... Algunos dicen que sí, penal. Para mí no es penal, ¿no? Para mí fue un... Lo que pasa que el hombro es legal, pero... La intención de Zambrano, la forma como fue Zambrano a buscarlo, da la impresión de que fue a buscar más al hombro, al hombre, más al cuerpo que a la pelota. Porque si la acción dividida se supone que es cuando tú vas en búsqueda de la pelota e imperas tu fuerza. Entonces, metes el hombro... No, y el habitaje estuvo bien porque tal vez... Por eso. Tal vez, por ejemplo, fue muy riguroso expulsándolo al brasilero. Porque la segunda falta tampoco fue... No fue descalificada ahora, fue una falta. No fue descalificada. Exceso de fuerza, falta. Pero si hubiese estado a favor de Brasil, no lo expulsaba, pues. Donde sí me llama la atención. No el habitaje, porque el habitaje estuvo bien. Sí. Donde se vienen a hacer las dudas, y que era lo que nos decía Fernando Chappell, que así como nosotros dudamos siempre de los árbitros y los jueces de línea, porque, bueno, son seres humanos, nosotros no dudamos del VAR. Y ahí le doy la razón a Fernando. Dudamos de quiénes manejan el VAR. ¿Por qué lo digo? El árbitro cobra penal a favor de Perú, porque el árbitro vio penal. El VAR interviene cuando le va a llamar la atención al árbitro por algo que él supuestamente no ha visto. Y que ellos tienen cinco cámaras, cinco personas que van viendo las escenas con repetición en cámara lenta, y tienen la posibilidad de mejor. ¿Para qué le pasaron la voz al árbitro del penal a favor de Perú? Si era penal. Quiere decir que en el VAR estaban interpretando que no era penal. Porque si en el VAR también piensan que es penal, ya no hay necesidad de llamarlo, ¿no? ¿Para qué molestarlo? ¿Para qué? Entonces, le han pasado la voz, porque supuestamente alguien en el VAR pensaba que eso podría no ser penal. Y yo, la verdad, no entiendo, pero si ha caído con la mano estirada y toca la pelota con la mano... Bueno, según la regla, toda bola que toca... Es penal. Es penal. Es penal. Y eso es. Se debe interpretar así. Ya, pero entonces los cinco... Porque en otras circunstancias, él cae, el brasileño cae... Y la bola le rueda. Y la pelota le pega en la mano a él, porque él se apoya con esa mano. No es que él golpea la pelota con la mano. Bueno, entonces, en otras circunstancias, lo que pasa es que el reglamento ha variado ahora... ¿Y lo del VAR no sabían? Por supuesto que sí. ¿Y son cinco? Entonces, ¿para qué lo llamaron al árbitro? Si el árbitro interpretó bien sin necesidad de VAR. Ya había cobrado el árbitro. Bueno, esas son las cosas... El árbitro interpretó bien sin VAR. Y cinco personas, cinco personas no podían saber que estaba bien aplicado el reglamento. Bueno, se va seguramente... O sea, hay muchos... Eso sí me generó un poco de duda de lo que decía Messi. Pero después, en realidad, el partido fue en línea general. Eso es lo que se refiere a Messi y Messi explotado. No sé si tenemos ahí declaraciones de Messi. Sería interesante lo que él habla de las boludeces. Otras veces coran, ¿no? O sea, las boludeces dicen que han cobrado... No, es que si fueron al VAR por el penal de Perú, debieron haber ido al VAR por las jugadas de Argentina, ¿no? A eso se refiere. Claro, a eso se refiere. El tema de esa falta de... Contra el defensa argentino, el típulo. No, 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 no. Primero, el penal que no le cobraron a favor a Argentina. Otamendi, el faulado de Otamendi. Otamendi, claro. La falta de... Un golpe en la manzana. La manzana, claro. Eso fue penal. Que pudo haber cambiado la historia de ese partido. Pero ahí el VAR, no, no, no... Ah... Eso es lo que está reclamando. Por eso es... Para mí es la prueba más flagrante, lamentablemente, en este campeonato de Copa América. Que cinco personas no hayan podido ver. Que cinco personas no hayan podido ver. Y el árbitro, bueno, quizás el árbitro porque estaba lejos. Voy a darle al beneficio de la duda que estaba... Y no lo apreció. Pero tiene... Es que tiene, pues, el auxiliar. Y el auxiliar, en este caso, es el VAR. Se le puede ir al Aisman y se le puede ir al árbitro. Pero a cinco con cámaras no se le puede ir, pues. Entonces, ¿cuál fue el argumento que sacaron? No sé. ¿Cuál fue el argumento? Por eso pongo el caso contrario. ¿Cuál fue el argumento para ir al VAR, al penal que pasó? ¿Tiene razón o no tiene razón Messi de haber dicho lo que dijo? El fondo tiene razón. No lo debió decir. No lo debió decir en la forma como lo dijiste. Así es. En la forma. Pero el fondo del tema tiene razón. Tiene razón, por supuesto. Ahora, tal vez... Y viene luego... Luego está... Sí, termina. Tal vez, ayer, Brasil no necesitaba, pues, de tanto escándalo con el VAR. Entonces, uno ganaba igual sin VAR. Entonces, está bueno. Pero lo cual deja la sospecha de que si hubiera necesitado el VAR, no se aplicaba en el VAR. No se aplicaba. No se aplicaba en el VAR. No es cuestión de que se nos ocurriera a nosotros. La exclusión del brasileño despeja toda la cosa. Lo que había pasado con Argentina... Perdón, déjame acabar esto para no irme. Lo que había pasado con Argentina dejaba la duda ya. Dejaba la duda. Ah, no. Aquí se pretende que Brasil sea el campeón. Y una duda válida no es simplemente una especulación porque se me ocurre decirla. Sino que había argumentos más que suficientes para pensar que pudiese suceder eso. Afortunadamente, no hubo que recurrir al VAR. No pasó nada. El árbitro tuvo una actuación bastante buena, bastante buena la de Tobar. Y lo que cobró, creo que se ajustó a lo que se vio en la cancha. ¿No es cierto? Es más, para despictuar totalmente la duda, ya tú lo has dicho, me pareció exagerada también la expulsión del brasileño. Ajustaba el argumento, pero normalmente esa segunda, teniendo ya amarilla, se la pasaba. Se la pasaba. Normalmente. Es como que lo que pasa... Y si no hubiera tenido amarilla, le ponía la primera amarilla. Sí, señor, pero ya está, lo expulsó. Lo expulsó, aplicó bien el reglamento también. Hay un detalle a eso, ¿sabes qué? No sé si ustedes observaron, de que cuando lo expulsan, él se va muy resentido. Y hace la seña como que hay diete de por medio. Sí, y rompe en llanto el jugador brasileño. Porque él no quería salir, hizo todo, una pataleta le dio al... Le dio una pataleta, claro. Pero hace la seña como que... Sí, 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 con la mano, con la mano. Eso yo creo que la comodora tiene que... Así como, si lo van a sancionar a Messi, tendrían que sancionar a los Gavírez Jesús, ¿no? Bueno. Ese es otro tema que queríamos tocar. Por ejemplo, la Copa América deja muchas todavía, muchas aristas. No muchas aristas todavía, que hay que pulir. No todo fue perfecto, pues. El arbitraje, uno de los peores árbitros de este campeonato, ha sido Zambrano, el ecuatoriano. Horrible. Otro, a Zampayo, el brasileño, el mismo brasileño. Arbitraje, nada, abuelo. Y el otro árbitro, no me acuerdo cómo se llama el otro árbitro. Bueno, pero Zambrano fue lo peor. No, Zambrano fue lo peor, pero han adquirido también árbitros de buen nivel. De buen nivel, sí. Uno lo ha tocado ayer, buen nivel. Tobal fue un árbitro. Pitana, buen nivel. Pitana, claro. Lo que pasa es que decían... El colombiano Roldán, buen nivel. Buen árbitro. ¿Por qué Pitana no fue el árbitro del partido? Lo mismo decían por Chile. O sea, era un chileno. Entonces, en todo caso, debían haber cogido ni chileno ni argentino, ¿no? Pero, en fin, la decisión la tomaron y el arbitraje creo que... No, pero el árbitro no... Está... El árbitro está en lo suyo muy bien y no hay nada que decir. Por eso, pero la especulación era válida. La especulación era válida, sí. Era válida. Bueno. Lo que va dejando, la dejamos en la Copa América. No solamente en el partido que jugó ayer Perú con Brasil, porque creo que en otra cosa podíamos entrar al resumen del partido. Actitud la hubo en el equipo peruano. Eso definitivamente la hubo. Un equipo que no bajó la guardia, que mantuvo los brazos arriba, luchó hasta el final y todos trabajando, se pusieron el overall. Hormidos. Hormidos. Y todos trabajaron. Solo que cuando hay un equipo que es superior, hay que admitirlo. Brasil es superior, tiene más jerarquía en este sentido. Y el favoritismo de Brasil se dio en la cancha. Nosotros aspirábamos a algo más. Que tenía puntos vulnerables Brasil, como lo tiene cualquiera, lo tiene. Es más, este Brasil no es invencible. Este Brasil no es invencible. No es que se haga la cancha ahí por cuánto va a arrasar al rival. No, no, no es un Brasil. A Brasil se le podía haber ganado. Tal vez 2 a 1 hubiese sido más acorde con la playa. Pero el fútbol viene de merecimiento. Alguien hizo la recuperación. El fútbol viene de merecimiento y nosotros cometimos errores. Errores en el primer gol. Dejar solo al que metió el gol, eso es invernadero. Para mí creo que al vínculo se cierra demasiado. Doble error en el segundo gol. Yo creo que el segundo gol fue el que más pesó contra nosotros. Porque hubiéramos ido al descanso 1 a 1 y los jugadores estaban con otra mentalidad. Yotun pierde la pelota porque los jugadores vienen por atrás y le sacan la pelota bien. Yotun ya, ahí, 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 pero la perdió la pelota. No debió haber perdido la pelota. Todo se resbalaron. Y Zambrano se resbala. He escuchado ayer al término del partido, he escuchado a los colegas argentinos, en un programa luego de la transmisión, ellos decían que el campo de juego, o los campos, no solamente se refería a este del Maracaná, que estamos hablando del principal escenario de Brasil. Sin embargo, el terreno de juego no era lo mejor. Y que había perjudicado de repente un mejor desarrollo de los jugadores. Por eso los resbalones que tuvieron los peruanos, no solamente los peruanos, también los... Para los dos, claro, la cancha está mal para los dos. Pero en mejores condiciones del terreno de juego, de repente, pues, habría habido esos resbalones. Son situaciones coyunturales, que por eso no vamos a decir que porque la cancha estuvo más perdió Perú. No, Perú perdió porque Brasil fue superior. Perú hizo todo, y esto es que ponderaba el equipo nacional. Luchó hasta el final una actitud que no la ha tenido antes Perú. Y eso nació contra Uruguay y luego con Chile. Y se confirmó frente a Brasil. Solo que Brasil lo superó. Lo superó porque Brasil se la jugaba también. Brasil sabía que este partido no lo podía perder de ninguna manera. El tema del Maracanazo de 50 estaba en la cabeza de ellos. Y eso le dio más valor a los brasileños para empujar y salir adelante. Y le vino el alma al cuerpo cuando notó que el primer gol. Y el segundo, ya con el tercero, fue lo que colmó su tranquilidad. Pero, en fin, el fútbol es así. El fútbol es una pasión. El fútbol no es una materia científica que se diga. El 2 más 2 es 4. No es el fútbol, no es así. El fútbol pueden pasar muchas cosas en una cancha. En una cancha son hombres los que juegan. No son robots, no están digitalizados. El ser humano es impredecible lo que puede hacer una cancha de fútbol. Obedece a las reglas, por supuesto, son respetuosos. Entonces, las reglas de juego son respetuosos de los predicamentos que hacen los entrenadores. Pero el jugador en la cancha, la adrenalina fluye. ¿No es cierto? La testosterona está a su máximo, a su máxima expresión. El hombre le pone todo ahí y se onnubila muchas veces por pretender hacer las cosas mejor. No es que las haga porque son malos, sino porque quieren hacer las cosas mejor. Y de ahí vienen esos pequeños errores que lamentablemente nos cuesta. Nos cuesta, pero hay que reconocerlo. Son errores, pero con eso no vamos a lapidar porque esos errores fueron hechos porque no tuvieron actitud. No, sí la tuvieron. Sí la tuvieron, tuvieron actitud. Pero justamente por ese deseo de salir más adelante es que muchas veces se cometen estos errores. Los cometió Perú, pues, y Brasil los aprovechó. Y entonces debemos quedarnos, no tranquilos y conformes, porque creo que la derrota nunca uno debe conformarse. Una derrota, así es. Una derrota, uno que tiene que mirar es al futuro, mirar y me imagino que esta generación de jugadores que actualmente compromete a esta selección va a seguir al frente todavía. Me gustó la recuperación de Zambrano, Raúl. Queda todavía muy próximo, el próximo año tenemos las eliminatorias y tenemos la Copa América nuevamente, que será un momento de revancha. Y este es el mismo grupo que seguramente va a jugar todavía. Este mismo grupo está consolidado con una actitud ganadora y eso es bueno, eso es bueno. A pesar, ya les digo, y este es un opinión muy personal, la selección peruana comparativamente con Uruguay, con Chile, con Brasil, somos de menor calidad. Yo no lo puedo comparar con ellos porque todavía esas selecciones mantienen un plus a favor. Pero con el cambio de actitud que tuvo Perú se puede lograr... Ah, pero por supuesto, a eso voy. Como se superó a Uruguay, que evidentemente era superior que nosotros, como se superó a Chile, ¿no? Y donde los muchachos ya con Chile se jugaban una cosa también personal. Yo lo que valoro es la actitud. Eso es un trabajo. Hubo un cambio con respecto a la primera etapa. Ah, por supuesto. La primera etapa, la verdad, pues, que no era el Perú que vimos en las eliminatorias, que no fue el Perú que vimos en el mismo mundial. Si bien es cierto, no fue también en el mundial, pero fue un Perú que jugó, ¿no? Jugó su fútbol, ¿no? Pero aquí, Javier, que ya se fue, y es un tema que no hemos contratado, es, ¿qué viene detrás? Y el decir que viene detrás es, no es que cosa haya ahorita en el... Quiero terminar, perdón, antes de que continúes. Que se desvirtúe totalmente, ya se borre nuestro libreto aquello que es, qué bonito juega Perú, y perdemos. Ya no, eso ya no va con Perú. No, eso tiene que ir. Hoy día Perú tiene una actitud totalmente cambiada, renovada. Es un equipo de templo, es un equipo de... la verdad, y esto es reconocido. Trabajo de grupo. Es un trabajo de grupo, un colectivo, jugadores que no dan su brazo a torcer, la pelean hasta el final, y ya está, ahí están los resultados. Y eso hay que continuarlo, eso hay que continuarlo. Ya no conformarnos con jugar bonito y perder los partidos. Hoy día hay que meterle a fondo. Jugando, sería lo ideal, jugando muy bonito y ganando los partidos. Pero jugamos, no es que se juegue mal, que se juegue feo, sino que la actitud ha cambiado. Hay templo, Raúl. Claro, aquí hay que meterle con todo para buscar los resultados. Y eso es lo que ha hecho Perú en estos tres últimos partidos. El partido con Chile, el partido con Chile es la muestra. No, el partido con Chile. Es la muestra de eso, Raúl. Pero, ¿qué viene detrás de este grupo? Ah, ese es el gran problema. No vemos en el mercado un grupo similar, ¿no?, para poder el recambio. Aunque los recambios son paulotinos, nunca se cambia a 20 de golpe, se van cambiando de 3, 4, 4, 1, ¿no? Pero todo eso nos lleva a lo mismo que hemos dicho siempre, Raúl, ¿no?, de ahora, ni hace 2 años, ni hace 5 años, ni hace 10, hace más de 20 años, ni de lo mismo. Hay que trabajar en la base. Y la base está en los colegios. Oh, por supuesto. Hoy día venía escuchando, y Walter lo sabe, por el título femenino de Estados Unidos, y hablaban del trabajo en universidades, en el college y en el high school. Desde ahí comienzan a trabajar en Estados Unidos, y por eso que Estados Unidos tiene 4 títulos mundiales femeninos. Entonces, estas chicas que están jugando ahora de la selección americana, se van, y atrás hay otro grupo. Bueno, eso es... Entonces, para terminar, ese es el gran problema, Raúl, que no vemos ahora. O sea, no podemos seguir esperando en una generación impontánea. Por ejemplo, de la Libertadores 20, Raúl, ayer en el plantel de Perú había 4 jugadores, la que ganó la U. Cáceda, Flores, este... Bueno, Cáceda y Flores. Aparte, y había alguno más que otros no recuerdo. Pero eso no es lo normal. Entonces, tenemos que seguir trabajando en menores más. No, lo que hay que darle es la continuidad, pues. Por ejemplo, ahora Solano tiene un grupo, que es la que está entrenando, ¿no? Y de ese grupo hay que ver, pues, que de ahí comienzan también a nutrir a la selección mayor. De ahí tiene que salir un par. Ahora, yo pienso que para adelante, para lo que se necesita adelante en la delantera, es este, un 9, pues, de peso que tenga... ¿Y dónde lo...? Bueno, debe aparecer, va a aparecer. Debe aparecer. Va a aparecer, pero hay que mirar, digamos, con mejores ojos, ¿no? No hay que ser tan... Bueno, en todo caso también, una cosa es, si tú tienes a un guerrero, tienes que jugar un esquema de juego para guerrero. La característica... Y cuando no tienes a guerrero, tienes que cambiar el esquema de juego también. Sí, pero lo que tiene que haber es de que, digamos, de que de una selección menor vaya con ese patrón de juego, digamos, para que cuando es promovido al siguiente nivel encaje más fácil. Y sobre ese tema podemos hablar con Raúl, con Roberto Chale, que justamente lo mencionamos antes. Porque a lo que iba, del equipo que armó Chale, cuatro jugadores han estado ayer en el plentiel. No titulares, pero han estado ayer. Trauco, Flores, Ruiz Díaz, que jugó, y Cáceda. De ese equipo que ganó la apertura en el 2016. Y hace muy poco tiempo, Raúl, ¿podríamos pensar que de esos cuatro, tres iban a estar en el equipo titular, jugando? No, era imposible. Yo quiero destacar, sí, está mencionando... Bueno, eso es una cantera, pero es general. Pero me refiero al trabajo. Hay que apuntar ese trabajo. Es muy poco todavía. Yo creo que el éxito, yo siempre he sustentado esto. El éxito y un resultado, un resultado positivo es la regularidad. Aquí no hay que pensar que son solamente a flor de un día. A flor de un día van a haber actuaciones muy descoyantes en un partido y al día siguiente caemos. Eso no queremos más en el Perú. Lo que queremos es una regularidad. Por eso es que este trabajo que ha iniciado, que lo tiene y lo ha consumado Gareca al frente de esta selección, que lo ha hecho bien, eso es que hay que reconocerlo, le ha cambiado la actitud a los futbolistas peruanos. Este equipo trabaja en lo corporativo. Esa actitud regular es la que se tiene que mantener. Esa actitud de este equipo tiene que mantenerse para los próximos compromisos internacionales que tenga Perú. No hay que bajar la guardia. Hay que ingresar al Estado superlativo. Ahora el proceso de Perú es bueno. Tiene que ser muy bueno. Y luego tiene que llegar a la excelencia. Pero eso tiene que ser regular. No podemos decaer, de esto es bueno, caer a lo regular, es decir, a lo intermedio. No. Esto es bueno y hay que ser muy bueno ahora. Entonces, ese es el camino al éxito en todas las actividades. No hay que adormecernos y obnubilarnos por un resultado que nos hace daño. Perú todavía no ha logrado lo que quisiera por nosotros. Es bueno el resultado. Mantenemos esa regularidad porque en lo anímico sí ha habido un superávit. Ha habido y eso se tiene que reconocer, pero que se siga manteniendo. Ahora, para mantener y sostener todo ello, nosotros miramos hacia atrás. ¿Qué tenemos detrás? Para suplir a estos jóvenes que en estos momentos nos han dado las satisfacciones. ¿Qué tenemos detrás? Yo creo, vamos puesto por puesto, por ejemplo. Para mí Galés es un magnífico arquero. Lo ha demostrado, superó esa crisis emocional de que le hicieran cinco goles. Entonces, no tanto por los cinco goles, sino por el gol, el blooper que cometió. Y que a partir de ahí se cayó, bajó la guardia Perú y eso es verdad. Hay que ver también el trabajo que ha hecho Honores. Pero un momentito, déjame terminar. Claro, déjame terminar. Entonces, me parece a mí que Galés por ese lado demuestra que es el número uno en estos momentos en la selección. Aunque a su equipo no le va bien, ¿no? En Alianza Lima le han hecho bueno, pero... Pero en la selección creo que ha sido uno de los más destacados, si no el más, de todo el seleccionado. Y luego, puesto por puesto, a vínculo está en lo suyo. Y su suplente es Corzo. Su suplente es Corzo. Su suplente es Corzo. Y después quién viene, ahí hay que buscar, ¿no? Entonces, había que buscar otro porque ya no son tan jovencitos. Y laterales en Perú no sobran. Y no sobran laterales. Y en Perú no sobran laterales. Tenemos que buscar otro que se sume a los de Corzo y a víncula. En el medio de la defensa creo que hay jugadores que sí pueden llegar a madurar más todavía, ¿no? Tenemos ahí a los que actualmente juegan como titulares. Zambrano ha demostrado en estos momentos que es... Ha madurado. Ha madurado bastante. Y va a volver a Alberto Rodríguez, ¿no? Va a volver al mudo Rodríguez. Alberto Rodríguez va a volver a la selección. Sí, pero Rodríguez es un jugador que yo no tengo confianza porque su salud se quebranta fácilmente. Sí, pero no, pero va a volver a la selección. Es un jugador que si en un partido te la puede hacer muy bien en la selección, chau, ya no sirve. En la selección, selección a menos que en club. Yo no sé. Bueno, yo hablo de los jugadores que están en óptimas condiciones físicas, que puedan garantizar que en un partido una lesión no lo pueda descartar. Que tenga buena recuperación, Raúl. Sí, pero ya el jugador Rodríguez ya está demostrado que no tiene buena recuperación. ¿Cuánto tiempo ha jugado? ¿Cuánto tiempo está de para, por favor? No dejemos de situaciones. Es un magnífico jugador. Lo quisiéramos, pues, en sus años mozos todavía cuando empezó. Muchacho, era tremendo. Pero también se lesionaba. Pero... ¿Ah? También se lesionaba. No, no, pero no con la continuidad ahora. Ah, bueno. Hoy día se lesiona porque lo toca se lesionó. Ya, pero yo me refería a más que no que va a volver. Seguramente, no sé, eso dependerá de la decisión que tome Gareca. O sea, por el lado central... Ya Gareca lo había considerado cuando hizo la lista de los 44, ¿no? Bueno. Y el entrenador es el que toma la decisión. Este es un opinión, simplemente... Es un mensaje, ¿no? Si ya lo puso ahí, quiere decir que lo tiene en su plan. Seguramente, claro. Bueno, ahora, pues, si no tiene esa decisión del entrenador, tampoco vamos a ir a discrepar con el entrenador porque él sabe mejor que nosotros. Él decide, ¿no? ¿No es cierto? Y en el otro lado, Trauco ha tenido, en estos últimos tres partidos que ha jugado, sí. Bueno. Ha superado. Ha superado. Los tres primeros fueron... Porque los anteriores, la verdad que... Fueron bien, bastante, bastante discreto. Y ayer, miren ustedes que Brasil cargó mayormente por el lado de Trauco. Sí, claro. Porque lo vieron que era la más débil. La puerta abierta. La puerta abierta. Pero él se sobrepuso. Se sobrepuso. Tuvo algunas cositas, pero se sobrepuso. Pero necesita ahí... ¿Quién? ¿Quién, Raúl? ¿Quién, Raúl? Mira, Raúl. Yo, qué pena que ya Gerson Vázquez ya no es tan jovencito, pero creo que es el mejor lateral... ¿Podría reforzar para las terminatorias? Sí, señor. El lateral universitario. Está, digamos, todavía. Está, por supuesto que está ahí. Tiene experiencia. Es que hay que ir pensando... Tiene remate de media distancia, tiene gol. Esta actitud de reingeniería en la selección, los refuerzos que tiene que llegar a la selección para formar un grupo sólido. Mantener lo que tenemos, evidentemente, pero mucho cuidado reforzarlo. Luego, en el medio campo, a mí, lamentablemente, Aquino seleccionó. Pero creo que Aquino es uno de los jugadores... Nueva jornada. Este muchacho... Es importante. Es importantísimo. Es importantísimo y creo que, de alguna manera, hizo falta a Perú. Yo creo que yo lo veo más que Tapia. Modesto Perú. Pero ya tiene dos. Pues ya tiene dos. Claro, claro. Está también Bayón. Claro. Tiene esa Bayón. Con otro tipo de juego. Con otro tipo de juego, pero Bayón... Pero también aporta. Claro, por supuesto. Es interesante tener, digamos, esas tres formas, digamos, porque tú puedes usar... Pero las variantes que tenemos, Raúl, son contadas, ¿no? Estoy puesto por puesto. Todos creo que están... Todos han cumplido. Todos seguirán ahí en la selección. No hay duda. Ellos seguirán. En esa misma central, Polo, tienes ahí para... Por eso. Pero el tema preocupante es, por ejemplo, arriba. Parece que no hay un sustituto de Paolo Guerrero. No lo hay. Ni de Farfán. Ni de Farfán tampoco. Y Farfán, parece que también ya está bastante golpeado. Farfán... Lo acaban de operar, lo acaban de operar. Sí, pues ya la cuestión es la misma. Y para seis meses mínimo. No, ya es difícil, ya el jugador va mermando sus condiciones y sus mismos temores también lo asaltan. Una nueva lesión lo descartaría totalmente. Entonces, el jugador piensa dos veces, cuidándose ya, porque ha sido operado, ha sido... Le queda la parte psicológica. La parte psicológica influye bastante, entonces... Pero, ¿quién viene detrás de Paolo Guerrero, por ejemplo? No hay. No hay. Entonces, eso sí preocupa. Eso sí preocupa. ¿Sabes qué cosa es lo que veo yo, Raúl? Dos cosas. Uno, hemos ido a un mundial y muchos chicos han podido gozar de eso que nosotros vimos y fuimos partícipes. Entonces, han visto esta selección hacer lo que ha hecho y que ha demostrado punto honor, amor deportivo. Y eso contagia, Raúl. Y ahora tú vas a ver los chiquitos, digamos, o muchachos que están en plena formación en este momento, de querer llegar a hacer lo que... Eso es correcto. Eso es correcto. Y eso va a ser una motivación, creo yo, para muchos querer, digamos, desrumbar. Pero si no se establece el trabajo en minores, eso no se va a poder canalizar. Tiene que ser el trabajo en minores para poder canalizar. Habrá que mirar las cosas un poco diferente porque... Y el trabajo en minores no es solamente los clubes. El trabajo en minores nace desde los colegios. Sí, claro. Definitivamente, y nuestro punto de vista está, se mantiene. Tenemos que trabajar en la verdadera cantera deportiva del Perú. ¿Cuál es la verdadera cantera deportiva del Perú? Son los colegios. Son los colegios. Así que hay que trabajar ahí. Bueno, pero vamos a seguir hablando sobre el tema. Estamos en estos momentos en línea con nuestro amigo y colega Sergio Levitsky, periodista y sociólogo argentino, que ha estado en el campeonato mundial, perdón, porque Copa América. Y nos puede contar muchas cosas, sobre todo el resumen de esta Copa América y especialmente lo que ha pasado con Argentina, que no pudo calificar a las finales. Sergio, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Bien, Sergio. Sergio, ¿cómo define usted esta Copa América? Y eso por un lado. Y declaraciones bastante, bastante severas que dio Lionel Messi en contra de la Comebol, que eso seguramente va a aplicarle una sanción bastante fuerte también a Messi por lo que dijo. Nosotros coincidimos en ese punto de vista, pero la manera como lo dijo, quizás eso está dentro de los códigos y formatos de la Comebol prohibidos de decirlo. Pero en fin, ¿cuál es su opinión al respecto, Sergio? Bueno, coincido con lo que usted dice, coincido con lo que usted dice. Yo creo también que Messi puede tener razón, pero él está en un sistema y ese sistema existe determinados protocolos y ese sistema tiene unos límites bastante concretos. Y esos límites, cuando uno los traspasa, lamentablemente, al ser controlado por un grupo de dirigentes, eso se paga muy caro. Creo que Argentina no sopesó esas quejas que pueden ser fundadas, pero quejas al fin, no las sopesó. No creo que solamente haya sido un problema de Messi, creo que la carta que mandó la AFA a la Comebol es una carta que no puede existir, que no puede ser. Esa carta es una carta incendiaria, es una carta hecha por dirigentes que no se han tomado tiempo para pensar seriamente en cómo confeccionarla y si vale la pena hacer eso, teniendo en cuenta varias cosas. La primera es que Argentina va a ser sede de la Copa América el año que viene, con lo cual queda condicionado todo a partir de esa carta y la relación con la Comebol queda dañada. Argentina tiene equipos en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana que están en los octavos de final a partir de ahora y tienen que jugar y vamos a ver los arbitrajes. Ya se vio el primer punto contra Chile, lo que fue la consecuencia de la queja de Messi contra Brasil. La expulsión del propio Messi que conlleva suspensión y una suspensión, por haber dicho lo que dijo, puede ser muy larga y probablemente la empiece a pagar en marzo con las eliminatorias y después en junio como local en la Copa América. Por un lado eso. Por otro lado a mí me parece que Messi dijo lo que dijo porque está solo. No, yo decía que Messi está solo porque me parece que no tiene más gente cercana de su generación, se le han ido Mascherano, Biglia y tantos otros jugadores y ahora que se ha quedado con Agüero, Di María que no tienen un gran peso en opinión, sigue un juego Agüero pero no en opinión y o también que tal vez sea el que más pueda dialogar con él pero casi que no hay nadie más, todos los demás son mucho menores que él. Es decir, él pasó de una etapa, como es lógico, de ser el menor hace una década en el Mundial de Alemania 2006 o hace 15 años y ahora él es el mayor, con lo cual la situación cambia, él es padre de familia, tiene tres hijos, es el capitán del equipo y me parece que asumió esa condición teniendo que hacerse cargo de algo que no corresponde a un jugador sino a un dirigente. Pero al no haber un entrenador, porque Scaloni es un entrenador que está haciendo, él mismo dijo, un curso acelerado dentro de la Copa América, que no conozco otro caso igual al alto nivel, y teniendo un presidente como Tapio, que mandó una carta, como Messi no va a salir a hablar si no tiene a nadie más y todos quieren quedar bien con él. Porque es la gran figura, o sea, hoy la AFA es Messi. Sergio, buenos días, se nos vino para el lado, exactamente lo que has dicho tú, Messi está solo, algo huérfano, pero no solo de compañeros, porque eso es para la parte humorística, yo creo que está huérfano de la parte dirigencial y no solamente es Messi, es Argentina, porque lo que tú dices es correcto, o sea, Argentina es parte del sistema, ¿cómo va a mandar una carta así? ¿Acaso ya se olvidaron cuando Grondona manejaba el fútbol en la Comebol? Bueno, le puedo dar un caso, un ejemplo muy claro de Grondona, de lo que usted dice muy bien. En el Mundial de Estados Unidos, 94, Argentina tuvo un caso mucho peor que esto, mucho peor que esto, que fue la salida de Maradona por un caso de doping, que después se probó científicamente en Buenos Aires, que no era doping, que simplemente Maradona había ingerido la misma sustancia que se había preparado en Argentina para Mundial de Estados Unidos, la había ingerido con efedrina, porque en Estados Unidos era de venta libre, entonces solo compró en la farmacia la misma sustancia y solo contenía efedrina porque así se vende en Estados Unidos. Es decir, yo no digo que no lo suspendieran, pero en ese momento era para un partido de suspensión y lo sacaron del Mundial. ¿Pero qué hizo Grondona? Eso voy. ¿Qué hizo Grondona? Nada, violín en bolsa, se cerró la boca y cuando volvió a Argentina siguió el caso. Claro, pero Grondona sacó a Maradona del Mundial y ya está. No es que Grondona vayó a una carta a la FIFA diciendo, Abelán, si usted es un mafioso, esto no era posible de hacer porque hay un sistema, hay un sistema y Grondona sabía que después Argentina tenía que seguir jugando, todo continúa y no se puede hacer eso. Al que va contra el sistema después le pasan la factura, ¿no? Le pasan la factura. Fíjese otra cosa más, algo que ocurrió, yo no sé si ustedes lo saben, yo creo que sí, que durante la final, en durante la final de ayer, en el Maracaná, de Brasil con Perú, el presidente Láfaga, Claudio Tapia, hizo circular una versión con prensa amiga y operadores amigos de que Argentina se iba de la Comebol. Eso fue lo que circuló, que Argentina se iba a la UEFA, que se iba a la Comebol, que había hablado con Alexander Seferin, el presidente de la UEFA, y que Argentina se iba a jugar la Liga de las Naciones de la UEFA y las eliminatorias en los grupos de la UEFA y la Eurocopa, y que se iba, y que se iba a la Comebol, y bueno, hoy la UEFA, a la muy temprana de la mañana, sacó un comunicado durísimo diciendo que jamás la AFA le planteó algo así, que ellos ni considerarían algo así, y que solamente por una cuestión de amistad podrían invitar, tal vez, a Argentina a algún torneo alguna vez, y podría jugar la Liga de las Naciones como invitada, es decir, pero como invitada por única vez, es decir, nada que ver con lo que echó a correr el presidente de la AFA o gente ligada a la AFA irresponsablemente, pero estamos en la misma línea de lo que vengo diciendo antes, el dirigente se destaca sobre la masa porque tiene algo más, porque tiene una luz, porque tiene una visión, porque puede ver más allá de lo que la masa ve. Ahora, si el dirigente ve lo mismo que la masa, o incluso menos que la masa, no puede ser dirigente, es por algo distintivo. Lo que pasa, Sergio, es que parece que el vacío que dejó Julio Grondona es más grande de lo que pensábamos, ¿no? Muy grande, muy grande, Grondona me lo dijo personalmente, Grondona, no solo a mí, yo sé que a otros colegas también, no me quiero atribuir, Grondona esto se lo dijo a mucha gente con la que habló, a mí también, en varios partidos de la selección argentina, él me dijo, me van a extrañar cuando me vaya, porque lo que viene es mucho peor, eso me lo dijo Grondona directamente, no es que pasó algo peor, pero es que Grondona también lo sabía, y nosotros también lo sabíamos, yo creo que nadie se puede engañar, todos sabíamos que con la muerte de Grondona lo que iba a venir iba a ser peor, y fue efectivamente mucho peor, porque lo que estamos hablando, ustedes también tienen problemas allí en Perú con la dirigencia, pero esto es un modus operandi muy complicado, muy complicado porque han puesto al mejor jugador del mundo a una posición innecesaria, y con problemas ahora que él va a tener que pagar muy duros, muy muy duros, pero bueno, ¿qué iba a hacer Messi, no? En Argentina muchos dicen, bueno, por fin Messi fue a Maradona, yo creo que no es algo positivo que Messi haya llegado a esta situación, es bastante negativo y le va a traer muchos problemas, lamentablemente. Sí, dice bien claro Sergio, aquí faltó la actitud del dirigente que salga al frente si tenía algo que decirlo, Messi ha actuado en sobrecaliente y lo entendemos como ser humano, porque realmente fue una acción para mí, el árbitro, estoy juzgándolo personalmente, no debió ser tan severo en la expulsión, porque el que fue agredido fue Messi, ¿no es cierto? Exacto. Messi fue agredido, si bien es cierto. Claro, él cometió la falta, le dio un empujón a Medel. Por la misma inercia, Robert. Claro, no nos le dio el empujón, correcto, es una falta. Mámenes a Maríes. Pero la reacción belicosa que tuvo el chileno contra él, que él no atiró más que atirarse para atrás, puso el pecho obviamente, incluso hubo una acción de cabezazo de parte de Medel, que es una agresión, que no se llevó a consumar, el árbitro tenía que haber sido más inteligente, en ese caso yo lo veo así, poner una tarjeta amarilla para ambos y advertirles que la próxima se iba, porque los dos son capitanes, el VAR. Bueno, yo le agrego dos elementos a eso que ocurrió, le agrego dos elementos. El primero es algo que dice, las dos posiciones son cosas que dijo Messi, pero me parece muy interesante, porque contó que antes de empezar el partido, Mario Díaz de Vivar, el árbitro paraguayo, le dijo a los dos capitanes que él es un árbitro dialoguista, o sea que él no es un árbitro que quiera sancionar, que es un árbitro dialoguista y después le sancionó a la primera. Y la segunda cosa que me parece interesante, es que Messi dijo que era para amarilla para los dos, o sea, Messi en ningún momento se quejó de Medel, por ejemplo. O sea, es interesante verlo como Messi, a mí me parece realmente muy valiente, Messi podía haber dicho, no, era roja para él y amarilla para mí, pero en caliente y todo, Messi dijo, no, era para amarilla para los dos. O sea, Messi en ningún momento pidió la expulsión de Medel. Claro, él ha indicado su falta. Eso habla de las clases, pero dice que era una cosa de una típica pelea así, una discusión por una pelota que se fue un poco más lejos, pero Messi en el momento caliente y todo nunca reclamó expulsión para Medel, y para mí sí que era expulsión para Medel, pero Messi no la reclamó. Sergio, el 2014 estalló el FIFA Gate, tú lo conoces muy bien. Salieron todos los actores de aquel momento, los diez presidentes de Comebol y a uno, dos, tres dirigentes más. En la mafia se dice que cuando capturan a la cabeza de la mafia, otro asume la aposta, ellos se reinventan y sigue funcionando. ¿Crees que el sistema corrupto en la Comebol sigue funcionando? ¿Crees que no vio cambios? ¿Se han sofisticado, son un poco más refinados ahora? Yo creo que en realidad todo sigue igual, en la UEFA y en la Comebol, y en la FIFA, todo sigue igual. De hecho, en la Comebol el presidente no iba a ser Domínguez, iba a ser el uruguayo. Resulta que a último momento, ¿por qué sacaron al candidato uruguayo? Lo sacan porque en realidad representaba intereses televisivos distintos a los que el gran poder tiene. Así es, ahí está Pablo Casal. Y que fue lo ligado al FIFA Gay. Es decir, la empresa ligada... Exacto, la empresa que está peleadísima, nada más de Casal, solo estoy describiendo un hecho, que hay un fundamento entre los que detén los derechos de televisión desde los tiempos del FIFA Gay hasta ahora, están enfrentados a Paco Casal, y lo que no quería de ninguna manera este poder mediático era que asumiera un dirigente ligado al otro poder. Entonces lo que se hizo fue, a último momento, porque ustedes sí se acuerdan, Domínguez aparece faltando 10 días como candidato. No era candidato. No era candidato. Domínguez aparece en los últimos 10 días porque buscaron a alguien que representara los intereses que efectivamente continuaron. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes. Si en el FIFA Gay se pagaron fortunas de coimas para obtener los derechos y siguen las mismas empresas teniendo los derechos, ¿estos dirigentes se los ceden porque esas licitaciones están mejor que las otras? Lo dudo. ¿O estos dirigentes se los ceden y no cobran nada a cambio? No, lo dudo, lo dudo. Hay que ser muy mentecato para pensar que es así, ¿no? Tal vez hayan sofisticado, mutado los métodos de cómo recolectar, ¿no? Pero que algo hay, algo hay. Pero es lo mismo. Sí. Hay algo hay. Y yo les decía antes de lo de la UEFA, porque en realidad hay una reunión famosa que se hizo en el Hotel Barolac de Zurich para fin de año, en el año, a pocos meses, fue como para diciembre de 2015, cerca de la elección de Infantino, en la que se decidió, fue una reunión UEFA con Mebol. Y en esa reunión también se decide apoyar a Infantino, porque Infantino era el único dirigente posible para ser presidente de FIFA del mundo occidental. Porque si ustedes se acuerdan, estaba toda la Comebol involucrada en el FIFA Gay y nadie podía asumir. Y en Europa, Platini tampoco podía asumir y a Blatra lo habían sacado. Y había un jeque que quería, ¿no? Había un jeque que quería ser presidente. Exacto. Y lo que decían ellos, tal cual como usted me dice, a tal punto que ellos dijeron, el fútbol no se nos puede ir a los jeques porque perdemos el control. Acá, en el mundo occidental, se tiene que quedar con un candidato y de esta reunión tiene que salir uno. Y no encontraron a nadie, porque todos pensaron en Villar, al español, pero Villar, muy perspicaz como era, tal como Grondona, Villar les dice, no, momento, yo tengo un lío bárbaro interno en España y tengo a su vez un lío con Aigner, que era un dirigente austríaco de la UEFA. Entonces, yo no puedo en la UEFA, ni puedo subir a la UEFA por mi problema español. Y de hecho, fíjense ustedes que Villar termina la cárcel y después paga la fianza. Entonces, como no tenían a nadie, uno dijo, ¿y el pelado aquel de los sorteos de la UEFA, de la Champions y eso? Y uno dijo, ¿cómo el pelado aquel? Sí, uno que estaba con Platini. Ah, sí, Infantino es ese. Ah, un ítalo suizo, sí, sí. Y bueno, ese tipo. Ahora, claro, Infantino es otro de la línea sucesoria de ellos. O sea que en realidad estamos ante la misma dirigencia, pero maquillada, con una cara un poco mejor, Infantino es una cara más amable que Blatter, claro, mucho más amable, un tipo que pone una mujer de secretaria general de la FIFA. Es decir, hay una amabilidad en eso, viaja por todo el mundo y habla todos los idiomas y se palmea con todo el mundo, pero de fondo estamos en lo mismo. Y Domínguez también, porque creen, creen grande, esos carteles grandilocuentes, parecerse mucho a Europa, pero que en realidad no se parecen a nada. Y son los mismos dirigentes de ellos. Solo han mutado, entonces, hay una mutación nada más. O sea, nada más, estamos ante lo mismo, pero con un mecanismo, como usted dice bien, más sofisticado. Ahora, volviendo a esto, ¿qué resultados puede tener este, amigo Sergio, el tema que ha sido desestimado por la UEFA en esa respuesta a una suerte de presión que quiso hacer seguramente Chiquitapia con decir que Argentina se iba a jugar a Europa invitada por la UEFA y dejaba el contexto de la Comebol? Me parece totalmente, pues, desatinado que haya hecho eso y que no tenía una correspondencia fija porque lo está negando la UEFA. ¿Cuál sería el resultado ahora en la opinión argentina que ha quedado muy mal el presidente de la Asociación Argentina de Fútbol? Bueno, ahora hay que ver las consecuencias a partir de hoy, ¿no? Hoy es el primer día después de la Copa América y hoy empieza a verse las consecuencias de a poco. Yo creo que esto, como es la Comebol, va a ser paulatino, no va a ser algo de un día para el otro y lentamente iremos viendo las consecuencias. Realmente las desconozco, pero me imagino que nada buena para Argentina. Eso seguro. Sí, efectivamente, a lo que se llega cuando no hay esa capacidad de dirigencial para manejar las cosas y se atina más que todo a la función hepática, se actúa, se reacciona de una manera irracional. Antes tiene que pensar que es un dirigente que representa a un país, que es la cara deportiva de ese país y no puede hacer estas afirmaciones que luego son desmentidas. ¿Cómo queda Argentina, la Asociación Argentina de Fútbol, ante un desmentido de esta naturaleza? La verdad que sí. A nosotros nos preocupa tremendamente, Sergio. No, no, usted tiene razón. Argentina es una potencia en fútbol, tiene una historia muy grande y bueno, lamentablemente ahora está envuelta en una situación política muy complicada que hay que ver qué consecuencias trae, pero buena ninguna. Y aparte de otra cosa, bueno, Tapia ya tiene problemas internos muy grandes porque ha manejado muy mal todo el tema del ascenso. En Argentina el tema del ascenso fue muy polémico. El ascenso a la primera división que acaba de terminar con la temporada y hubo en Argentina hay dos mecanismos de ascender. Uno es por el ascenso metropolitano, digamos así, que es el que rodea Buenos Aires y el otro es el ascenso de las provincias. O sea, hay dos posibilidades de ascenso. En las dos fue muy espurio. De hecho, le cuento que el ascenso de Buenos Aires y alrededores, Chiqui Tapia y su gente modificaron el torneo en la mitad del recorrido. O sea, hay pocas veces vista que se modifique un torneo establecido por reglamento de una manera que era por toda la temporada y que en la mitad de la temporada digan, no, no, lo cambiamos porque nuestros equipos, los equipos de mis amigos están un poco abajo, entonces para que puedan subir los modificamos, hacemos un dibujo distinto, ¿no? Entonces lo modificaron. Acá también se hizo. Pero fíjense que es el mismo Tapia que se queja ahora ante la Comebol hizo eso a nivel interno. Es decir, fue victimario en la Argentina y víctima en Sudamérica. Lo mismo pasa en el Perú. Parece que somos imitadores de ustedes, Sergio. Puede ser, puede ser, puede ser. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Lamentablemente. Qué pena, la verdad, que pasa esto. Bueno, en fin, ojalá que se supere todo esto. Yo no sé, pues es una cuestión de voluntades, de hombres capaces que puedan llegar a determinar el futuro, el futuro del fútbol en nuestros países y no gente que no esté en la capacidad de resolver. Más bien, crean los problemas basados y sustentados en intereses muy particulares. Esa es la verdad. Pero en fin. Así es. Sergio, yo quiero preguntarle, ¿cómo vio Perú? Así, sintetizando la actuación de nuestro equipo que ayer disputó la final de la Copa América. Lo vi bien, lo vi bien. A mí me encantó, me parece uno de los mejores partidos, además del torneo, el de Chile, en la semifinal. Yo creo que ese día fue la gran expresión del fútbol peruano, que es un fútbol que, no para quedar bien, pero ustedes creo que saben, a los argentinos nos gusta mucho, solo que muchas veces nos pareció que, bueno, cuestión de carácter o cuestiones extrafutbolísticas o de cierto orden interno, Perú no terminaba muy bien en las posiciones finales. Pero el fútbol gusta mucho, el fútbol peruano argentino, porque es un fútbol estético, peló, lindo. Y me parece que contra Chile fue una paliza, ¿no? Perú, ese día creo que estuvo con todas las luces encendidas, creo que Gareca viene haciendo un trabajo. Tienen que tratar de mantener, porque es un tipo serio que ha dejado buenas huesas en casi todos lados donde estuvo, y me parece que ya con dos, una semifinal de Copa América, una final, clasificarse al Mundial, me parece que da como para seguir apostando y seguir trabajando como para seguir más arriba, ¿no? Contra Brasil, bueno, se vio una diferencia de calidad que existe, es una realidad, en la fase de grupos todavía más, en la final fue más concentrado, pero claro, lo que tiene Brasil es, le pasó también a Argentina. Brasil es un equipo que cuando está dominado, en los primeros 15 minutos tenía la pelota Perú. La primera que arroba a Brasil fue gol. Cuando por fin Perú le empató después de remar con el penal, a la juega siguiente, gol. Cuando se queda con 10 Brasil y parece que ahora sí le empatamos, justo ahí, gol. Es decir, ese problema que tiene que Brasil tiene esa contundencia, ¿no? En los momentos claves. Pero a mí me parece que Perú tiene un equipo ya bastante consolidado, que ahora logró, me parece, en esta Copa la novedad es que Gareca logró ensamblar un poco más a Pablo Guerrero, que en el Mundial me parece que no lo había conseguido por la situación de Guerrero, ¿no? Que venía de no jugar, y ahora me parece que está más ensamblado en el equipo. Sí, ciertamente lo que dice Sergio es verdad. Bueno, recuperamos ya para la parte final de este diálogo tan interesante con Sergio Levinsky, sociólogo y periodista argentino. Ha investigado el tema FIFA, no solo con Mebol, el tema FIFA lo tiene investigado y ha editado libros al respecto. Lo que él habla, que ha hablado con Grodona, todo eso es verdad, ¿no? No es como, pensemos que es un argentino que está fanfarroñando para nada, ¿no? Porque el señor no es estrictamente periodista, él es sociólogo. Así es, así es. Dedicado al periodismo, no sé si habrá estudiado periodismo, ¿no? Pero... No, pero es un buen comunicador. Es un muy buen comunicador y es docente en varias universidades. Los argumentos que son válidos, son varios, consistentes, y que en los puntos hemos coincidido. Ahí retomamos con el Raúl. Sí, estamos nuevamente con Sergio Levinsky. Ok, lo tenemos nuevamente en línea a Sergio ya para no quitarle demasiado tiempo, pero queríamos escuchar la parte complementaria a esta pregunta que le hiciera a Sergio. ¿Lo escuchamos, Sergio? Hay problemas. Sí, ya parece que hay problemas con la Internet. Bueno, se cortó la comunicación. Bueno, de todas maneras, vamos a seguir conversando con él en los próximos días. Sergio Levinsky, ya es un amigo nuestro a través de la línea telefónica. Hemos logrado mantener muy buen contacto, buenas relaciones, y él muy gentilmente ha accedido a nuestro requerimiento. Porque siempre es bueno escuchar las voces de nuestros colegas, amigos, de otras latitudes, para compulsar, escuchar sus opiniones. Porque muchas veces uno aquí en el Perú, en el Perú, nosotros los peruanos, nos dejamos llevar por los impulsos muy pasionales, lo que ocurre como si fuera un aficionado. El aficionado piensa de una manera, nosotros como críticos tenemos que ser más objetivos, más frío, a muchos no les cae muy bien muchas veces lo que se puede opinar, pero eso es nuestro trabajo, no vender humo, mirar la realidad. El aficionado piensa de otra manera y nosotros respetamos esa percepción de jolgorio, de júbilo y todo lo que se pueda decir. Pero el crítico tiene que ser mucho más objetivo, y la objetividad nos dice que es la comunicación que tenemos que dar, no crear falsas ilusiones ni vender señales de humo, porque eso no lleva finalmente a ninguna meta, más bien a un despeñadero, cuando miramos la realidad. Bien, vamos a una pausa y volvemos con más Super Reporte aquí en Ecorradio. Renville, moda al mejor precio, en zapatillas para toda la familia. Renville, ofrece lo último de la moda, en zapatillas y accesorios, al mejor precio, con una variedad de modelos y diseños. ¡Visítenos en nuestras tiendas! Avenida Próceres de la Independencia, 1715 San Juan de Lurigancho, Avenida Argentina, Centro Comercial Minca, Calle 1, Local 390, Pabellón 3, Girón Guayaga, 240, en el Cercado de Lima. Y nuestras nuevas tiendas, a unos pasitos del Girón de la Unión, Girón Ica, 107, 109, Cercado de Lima. Y llegamos a Iquitos, en el Girón Prósfero 722, Iquitos. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Renville Perú. Vive la Copa en Iraoca, con ofertas Mirai, televisor LED 43 pulgadas, Smart TV, Mirai, con sintonizador digital, a solo 899 soles. Y gratis, Cafetera Mirai. Esperamos en Iraoca, de Lima Norte, Avenida Carlos Isair, 126 Independencia, a media cuadra de la avenida Tufac Amar. Importaciones Iraoca, empresa peruana, símbolo de buena calidad y garantía. MacroStore, líderes en infraestructura deportiva, los mejores productos certificados, ceste sintético deportivo y residencial, árboles ornamentales, pistas atléticas, pisos poliadherentes y modulares, diseño de espacio deportivo, construcción, eliminación y mantenimiento. MacroStore, ceste sintético y equipamiento deportivo. Visítanos en la Avenida República de Colombia, 174 San Isidro, teléfono 7595774, o al correo informes arroba macrosport.p y nuestra web www.macrosport.p Joven estudiante, ¿quieres ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet, considerada como la mejor del Perú. Pedro Paulet. La primera escuela de entrenadores de fútbol del Perú, ESEFUL, les brinda la mejor oportunidad de ser un entrenador de alto nivel profesional. Profesores de reconocida calidad y experiencia son los encargados de la enseñanza teórica y práctica de los futuros técnicos en el apasionante mundo del fútbol. ESEFUL, cuenta con filiales en todo el Perú. ESEFUL, también es una escuela exclusiva de arqueros. Informes en Recuay, 976 en Breña, teléfonos 4242429, o 6356110. ESEFUL. Vive la Copa en Iraoca, con ofertas Panasonic, con sintonizador digital, con dos HDMI y USB, de 1299 soles a solo 1099 soles. Solo en Iraoca, empresa peruana, símbolo de buena calidad y garantía. Cuando usted viaja a Trujillo, hay un lugar que no puede dejar de conocer. Ese lugar se llama Gol Perú Eventos. Es un complejo deportivo muy interesante para que usted pase un día feliz, haciendo deporte y haciendo vida social. Gol Perú Eventos le ofrece cancha de fútbol, tiene baño de sauna, salón de eventos, un restaurante, tiene sala de masajes, es decir, todo un acontecimiento deportivo y social. Gol Perú Eventos está ubicado en Manzana HI, Parque Industrial, Barrio La Esperanza, en Trujillo. Si usted quiere hacer su reserva, puede llamar al 94-83-37019. Gol Perú Eventos. Bien, aquí tenemos en nuestro programa a nuestro amigo, el numerólogo, José Mesías. Pero antes de que interviga José Mesías, que él dio como pronóstico que Perú llegaba a ubicarse entre los cuatro finalistas del campeonato de Copa América, acertó. Y eso no es porque haya adivinado, sino porque es este trabajo científico que hace el cruce de los números. Y nos va a contar qué pasó con el partido final. Pero luego nos vamos a preguntar, porque yo quiero antes que me olvide, he seguido el campeonato femenino de fútbol muy cercanamente. No he visto todos los partidos, porque bueno, son muchos, pero la mayor parte sí los he visto. Con atención, la actuación de Estados Unidos, de Francia, de Anfitrión, de Japón, y de Suecia, de Inglaterra, que son finalmente los equipos que han llegado a disputar en las instancias finales del campeonato. Y ayer me detuve a ver el partido de Estados Unidos, que finalmente fue el ganador, le ganó a Holanda por dos aseos. Y esto es curioso, ¿no? Holanda es el eterno segundo, subcampeón en los torneos internacionales, en los torneos mundiales de fútbol masculino. Y ahora sucede lo mismo con Holanda, que es campeón de Europa en el fútbol femenino, pero con Estados Unidos no pudo. Y Estados Unidos demuestra una vez más, este es el cuarto título que logra el representativo estadounidense, tiene cuatro títulos, ha conseguido Estados Unidos en el fútbol femenino. Lo que está diciendo a las claras, que Estados Unidos, en el tema del fútbol femenino, ha logrado desarrollar tanto que está en primerísimo lugar. Lo que no pasa todavía con los varones, y puede dar fe de esto nuestro colega Walter Eisner, que trabaja en los Estados Unidos. ¿A qué se debe este fenómeno? Estados Unidos, cuatro veces campeón mundial de fútbol femenino, ¿no es cierto? Y con un equipo sensacional. Este equipo de fútbol femenino de Estados Unidos es notable. Y no quedan detrás Holanda, Inglaterra, me gustó mucho el equipo sueco, por ejemplo, extraordinario. Para mí Suecia debió llegar a disputar con Estados Unidos el título final, pero en fin, ese fútbol es así, ¿no es cierto? Entonces, habla muy a las claras de cómo avanza el fútbol femenino en el mundo. De repente, la connotación del fútbol, del campeonato femenino de fútbol mundial, aquí, por lo menos en esta parte de América, ha quedado un poco relegado. Porque todo ha estado concentrado en la Copa América, y indudablemente, para los intereses nuestros, era mucho más relevante que lo que pasaba en el campeonato mundial es femenino. Y además, los horarios se cruzaban, hubieron partidos del campeonato femenino que se jugaban al mismo horario de la Copa América. Se han quejado de eso también. Sí, se han quejado, sobre todo la capitana del equipo norteamericano. sí, la chica Rapione, sí. Se ha quejado. Tres mundiales tiene. Claro, campeona mundial. Pero lo que se hace es que se trabaja mucho en los colegios, Raúl. Se empieza trabajando en los colegios, y de los mismos colegios digamos, hay, fíjate lo interesante, hay competición recreativa, que ese es uno. ¿Qué cosa es la competición recreativa? La competición recreativa, tanto en hombres como en mujeres, todos juegan. El bueno, el malo, el regular, todos juegan. Cuatro, cuatro, cuatro cambios, cuatro cuartos que se puede decir, ¿no? Y en cada cuarto queda una base y entran y salen los jugadores que son más o menos fuertes o que son inseguros. Ese es en el recreativo, Raúl. Después viene el campeonato competitivo que viene a ser, digamos, los clubes en diferentes niveles y viene el competitivo, digamos, entre universidades. pero lo que se hace, Raúl, es eso. O sea, que hay una etapa, digamos, en la que los jugadores, tanto varones y mujeres, se hace recreativo. No es todo ganar, Raúl, porque ganar es una parte también de enseñarle al niño de que hay un objetivo, ¿no? Pero yo me acuerdo hace muchos años cuando me pidieron una opinión de que querían de que no hubiera ganadores, de que se jugara sin ganar. Entonces, yo di una opinión muy personal y dije, ¿y dónde está la motivación? Porque querían de que se jugara a no ganar. O sea, el mismo espíritu del varón de Cuberta, cuando dijo lo importante es competir y no ganar. Claro. Entonces, se aplica muy bien allá, Raúl. Bueno, por eso te digo, ese es el espíritu olímpico. Claro. Ahora, de ahí pasas tú a competitivo que es a nivel universidad y bueno, después ya competitivo y ya rentado, como se dice, ¿no? Pero esas son las etapas, Raúl. Y acá, en el Perú, yo te aseguro que con esto último que nos ha pasado de la Copa, va a haber mucha motivación con los chicos, con las chicas. Ahora se vienen los panamericanos y eso se va a ver, por ejemplo, no viene Estados Unidos, pero vienen otras selecciones de fútbol, de mujeres, y yo creo que eso va a despertar el interés en muchas de las personas acá. Bueno, lo que llegamos a la conclusión es que ese es un trabajo o no es un trabajo que nace en la espontaneidad, es un trabajo planificado. Planificado. Desde las bases comienza, desde las instancias más menores, que es el trabajo en los colegios, pasando por la instancia superior que es la universidad y ahí es el crecimiento sostenido que ha tenido Estados Unidos y ha llegado a esto. Cuatro veces campeón mundial en fútbol femenino. O sea, para llegar a eso no es producto de la casualidad, es un trabajo sostenido, que es lo que tenemos que invitar. Eso tenemos que invitar a nosotros para llegar. No es cuestión de obnubilarlos con el éxito efímero de un resultado. No, pues, hay que ser muy tontos, por eso ya hay que dejarlo de lado. Si yo no tengo un trabajo de bases sostenidos, no puedo aspirar a resultados agradables. Lo puedo hosteler por la diosa fortuna, porque las circunstancias se dieron así, pero no es lo que nosotros queremos, pues no hay sustento. El sustento es la regularidad. Bueno, pero es un tema bastante amplio. Tenemos ahí una presencia de Wilder Wollegen, nuestro colega y amigo que está con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, Wilder? ¿Cómo estás? Buenos días, Raúl. ¿Se interesa de estos temas, no? Claro, interesa, por supuesto, son temas de siempre, Wilder. Inagotables. Inagotables. Pero hay que seguir en el frente para hacer entender a esta gente que dirige el deporte que hay que trabajar ahí, a la gente del gobierno, el trabajo educativo. Mira, Raúl, lo que dijiste tú, si no hay continuidad, los resultados son esporádicos. Así es. Porque han pasado 44 años para que Perú tenga una final en Copa América. O sea, 44 años que no hemos estado en finales. Es bonito estar en una final. Claro. Pero hay que trabajar duro para tener más presencia. La semilla ya está puesta. Exactamente. Ahora hay que darle continuidad. Hay que darle continuidad. Hay que aprovechar esta efervescencia, sobre todo, este fortalecimiento alívico que tiene esta gente. Sí. Porque hay que reconocerle. Superaron los imponderables, pero hay que mantenerlos. Y Raúl, tú ves en las calles, ayer, antes de los partidos, no sé, en la Molina, mira, los chicos en las losas deportivas, hasta en los parques, jugando con su pelota. O sea, hay una motivación extra. Efectivamente. Eso hay que aprovechar. Eso hay que aprovechar. Es una fiebre. Una fiebre que ojalá nunca, nunca baje, baje la temperatura. Claro. A propósito de temperatura, tenemos a nuestro numerólogo, a José Mesías, que bueno, él inicialmente, antes de que comience el campeonato, dijo que Perú iba a estar entre los cuatro primeros, y lo dijo con toda seguridad. Y apuntaba también que probablemente pudiese ser campeón. Claro, que ha podido. Ha podido. Ha podido, sí. Pero claro, no se llegó. Sí. Cuéntanos. Bueno, en mi opinión, es como decir, había ahí en realidad esa tasa en que de cinco o tal vez de tres partidos, yo opino que uno lo hubiera podido ganar Perú, ¿no? Yo analicé, como analizan los ajedrecistas, una partida, y en este partido me parece que fue básico no habernos ido a la derrota con ese score desfavorable que estuvo a punto de irnos al empate, ¿no es cierto? Y justamente yo analizé el partido, no lo han encontrado en la repetición en YouTube, pero por lo que me recuerdo, Yotunga, la verdad, que está saliendo en el área de nosotros, sobrepara la pelota con un pie para hacer una jugada de lujo y ahí pierde dos segundos. Se resbala. Más bien el que se resbala, por lo que yo recuerdo, ese de Zambrano, digamos. También se resbala, son dos. Claro, entonces YouTube, porque debe de hacer esa jugada de lujo, pierde dos segundos y ahí lo alcanza el brasilero y le quita la bola y... Genera la jugada de lujo. Ese punto de quiebre tal vez hubiéramos... ese es efectivamente el punto de quiebre, cuando nos hacen el gol al final del primer tiempo, ¿no? Si tú llegas empatado en el segundo tiempo... Sí, incluso García se queda con diez hombres en el segundo tiempo. ¿Qué hubiera pasado un uno a uno? Tenía veinticinco minutos para intentar el gol. ¿Qué hubiera pasado si García se hubiera quedado con diez hombres y estando uno a uno, no? Es cuestión de segundos, ya nada más. Sí, el saber, digamos, monitorear y ya la tiras afuera. Sí, exacto, o te pones a los costados. Y mira, un hombre impecable como Zambrano tiene ese resbalón que no mancha en nada su actuación en la Copa América. No, no, no. Que ha sido para mí uno de los tres mejores del equipo peruano. Un baluarte en la saga. Se ha recuperado. Sí, es cierto. Y en el penal, Raúl, te voy a decir una cosa. No, eso es un... perfecto, porque te digo, una de las cosas que uno le dice al jugador o que te han enseñado es que en el peor de los casos busca el penal, pues, porque por lo menos tienes la opción de que el arquero la va a poder agarrar o la van a poder echar afuera. Bueno, tú te refieres a la acción del hombro. Claro. Sí, el árbitro por haberlo pasado por alto también. Lo que pasa es que, no sé, la intención de Zambrano fue buscar al... pecharlo con fuerza al delantero y no fue una pelota, vamos a decir, una pelota dividida, ¿no? Ya la tenía casi el arqueo, el arqueo ya estaba, ya prácticamente estaba casi en poder de la pelota y fue cometido, ahí el error que cometió Zambrano, su vehemencia lo llevó a cometer esa falta, que reitero, de repente, en otras circunstancias el árbitro lo hubiera pasado por alto también, y si, hombro con hombro y no pasaba nada, pero aquí se juzga la intencionalidad de él, que fue a buscar más al jugador y descuidió la pelota, eso entonces es lo que ha cobrado el árbitro Tobar. ¿Tú lo viste bien al árbitro Tobar y te molestía? Mira, el tema del arbitraje es bien, ahora se han mejorado bastante los árbitros, y el arbitraje primer tiempo impecable, impecable, en el segundo tiempo cuando ya se nota algunos temas como este, por ejemplo, en la expulsión él estuvo, podía haberle pasado también en la expulsión a este muchacho, o sea, tranquilamente, sí, claro, a de Jesús, claro, a de Jesús, o sea, podía haber prescindido la tarjeta amarilla, sí, sí, pero lo expulsa, pero en el tema del penal, él va al bar, o sea, él va al bar para constatar efectivamente que ahí hay hombro con hombro, y constatando eso, él sanciona la falta, eso sí no lo entiendo, porque cualquier árbitro dice, no, ahí hay una pelota dividida, van hombro con hombro, él no ha ido con la pierna, el hombre es legal, totalmente legal, en el área, fuera el área, pero ya en los matices, siempre la balanza se inclina, así es, a favor del que tiene más presencia, quién es el presidente de la comisión de arbitraje de la Comebol, Wilson Senemes, un brasileño, entonces, comenzamos nosotros, hay que taparnos los ojos, sí, pues, eso es cierto, los matices, en las cosas finas, te van a ganar, pero no se ha roto ese patrón de recurrencia que siempre que Brasil organiza una Copa América gana, o sea, sí, sí, no se ha roto, lastimosamente, el maracanazo iba a ser de repente, en Copa América si hasta ahorita si ese patrón era la numerología a favor de Brasil y lastimosamente no se rompió, cuando expulsan a De Jesús se encienden las alarmas en el maracanazo, se queda calladito todo el mundo, De Jesús se pone a llorar, porque faltaban 20 minutos clavaditos, tiempo oficial, y hace el gesto del billetazo, así que sabe cómo van a interpretar eso también, y bueno, lo interesante es que ese fue punto de quiebre que partió Podría haber generado una realidad también en la cual Perú, yo pienso que de 5 partidos tal vez uno lo hubiera podido ganar Perú, y pienso que ese fue lo básico Y en tu estudio en la numerología tú lo dabas como campeón a Perú Los dos tenían numerología a favor pero pensaba que la numerología de Perú iba a ser más fuerte y iba a darse por lo que analizo eso pienso que tal vez hubiera podido ser que Perú como se mencionó acá Perú las tenía no tenía posibilidades no fue como el primer partido o sea si bien ellos eran los favoritos pero pienso que en algún momento tal vez con un poco más de suerte o podríamos haber ganado el partido ¿no? viniendo hacia el futuro ya esto la Copa América que va atrás ya de nada vale seguir circulando ya fue ¿cierto? el resultado para nosotros la actitud de los jugadores peruanos de este equipo ha sido bastante buena la verdad y eso hay que ratificarlo quizás en la meta no se consiguió porque aquí no hay medias tintas a un campeonato teníamos la posibilidad estábamos crecidos y podíamos haber sido campeones también eso no es mentira pero la superioridad del rival nos ganó pues hay que reconocerlo el fútbol es eso pero mirando hacia adelante claro que que bueno Perú bueno de aquí adelante que nos viene viene el próximo torneo Copa América el próximo año en marzo en marzo comienzan las eliminatorias ¿avisoras algo ahí? por ejemplo este como le mencioné de 6 partidos que se predijo este es el único que no se ha cumplido hasta este año no he registrado estadísticamente en mi blog y felizmente que el 2022 que es el año del tigre es una señal es una señal el año del tigre en el calendario chino o sea que por lo menos por numerología ya se especula ya es una señal de que si seguimos trabajando y lo ha demostrado en la Copa América puliendo errores podemos llegar y también se especulaba esto de que lo dijo Filipe Atres que probablemente Gareca este era el último partido de Gareca que ya lo estaban llamando de Argentina bueno yo también por numerología he sacado que más bien el ciclo de Gareca debe durar 7 años y debe culminar el 2022 esto es un año es un o sea tú de acuerdo con lo que has hecho Gareca todavía va a permanecer hasta el 2022 clasifique o no debe va a permanecer o que va debería permanecer o va a permanecer hasta el 2022 clasifique o no clasifique Perú y ahí ahí termina su ciclo pero Gareca ha sido enfático en una entrevista que le hicieron que que el mismo si me han llamado si de Argentina yo quiero mucho Argentina pero en este momento yo tengo contrato con Perú y Perú me ha dado todo lo que yo le he pedido y yo acostumbro a cumplir mis contratos eso es lo que ha dicho Gareca está más claro claro más claro que eso yo y además dijo eso y mi contrato si se clasifica el mundial se extiende bueno a mí me sale que así clasifica el mundial por razones X ahí termina estamos en época de las vacas gordas con Gareca en tema de Copa América por ejemplo tenemos dos terceros lugares un cuarto lugar si no me equivoco en Estados Unidos y ahora un segundo lugar o sea en Copa América tenemos una regularidad que no hemos tenido en otras épocas siempre estamos en el pelotón principal digamos desde el 95 siempre hemos pasado por lo menos la fase de grupos exacto entonces ahora tú dices dos veces tercero una vez cuarto una vez segundo ya toca el primero nos toca puede ser el 2020 bueno pues ahí está ahí estamos a ser estudiando estudiando por lo menos estamos con una estadística de 80% a favor eso es innegable y está registrado o sea por más que uno eso sí no podemos ¿cuál ha sido tu margen de error ahora en esta predicción que tú has hecho? bueno en la Copa América se puede decir que por numerología ha sido el único partido que no se ha concretado el resto por numerología cuando lo he dicho uno de cinco pero partidos previos a la Copa América el de Paraguay el de Costa Rica se predijo incluso el de Costa Rica lo predijo cada una semana antes siete entonces siete partidos uno de siete es bajo por ejemplo claro por ejemplo cada vez que Perú pierde dos partidos seguidos en la era de Areca gana el siguiente o sea si de repente siempre se recupera en algún momento que pierda dos partidos seguidos el más probable es que gane el siguiente es un patrón matemático al margen de los números Raúl antes de iniciarse la Copa América ¿quién podía atreverse a decir que Perú iba a llegar a esa instancia? yo creo que no no había ningún atrevido seamos sinceros así es es verdad es verdad no creo no creo nosotros no pensábamos yo tampoco el que si nos dio acá la clarinada no de alerta sino de esperanza de esperanza fue José Mesías que dijo y lo dijo enfáticamente Perú va a figurar los cuatro primeros oye cuatro primeros cuatro primeros y después con posibilidades a campeonar está grabado está grabado o sea no lo cuento o sea los estudios que hace aquí nuestro gran amigo José Mesías está dentro más de certitud que lo contrario claro es lo que no creerle a él ahora con todas las de careca que va a tener una permanencia hasta el 2022 hasta el 2022 desvirtúa entonces no que él mismo lo está enfatizando con chance de clasificar ahora por supuesto no hay que negar que los argentinos van a insistir con todo le van a ofrecer más que nunca ahora más que nunca están desesperados están desesperados porque el técnico que tienen ahora fue fue apadrinado por Tapia que ahora tú sabes lo que ha pasado acá nos acaba de conversar nuestro amigo Sergio Levinsky que es este sociólogo y periodista argentino que es que se ha escuchado lo que ha dicho prácticamente la UEFA lo ha desmentido a Chiquitapia que se mandó con todo que lo habían requerido de la UEFA para que integre el campeonato el futuro campeonato de la UEFA y le han dicho no eso nunca ha sido así hasta usted ha llegado nos están diciendo que ya nos están tocando la campana que tenemos que terminar rápidamente no más bueno se jugó la tercera y última fecha de la fase grupo de la copa bicentenario y ya tenemos los cruces de octavos Sporting Cristal ante Sport Boys UTC ante Atlético Grau Deportivo Cop Sol ante San Martín Los Caimanes ante Universitario de Deportes Unión Comercio contra Deportivo Municipal Sport Juan Cayo ante Sport Loreto Real Garcilaso ante Melgar Deportivo Binacional ante Academia Cantolago estos partidos se disputarán del 9 al 11 de agosto y zona de eliminación directa muy bien nada más amigos será hasta mañana entonces a la misma hora buenos días